de madera ilegal y también presencia de minería ilegal por el oro que se encuentra en los ríos. En este contexto, que también ha sido un escenario de conflicto armado, pues las poblaciones indígenas han interactuado con estos diferentes actores y digamos que este contexto tiene en la ultimática una transformación, por así decirlo, aún se invierte la relación con los actores en el sentido que empiezan a llegar actores ambientalistas, también empieza a llegar más presencia del Estado y de alguna manera pues esto hace que empiecen a generarse nuevas relaciones ya que estas ONGs con recursos de cooperación internacional ven en las comunidades indígenas un aliado para desarrollar sus procesos de freno a la deforestación, también en sus propuestas y objetivos de mitigación al cambio climático y en este relacionamiento multiactores donde los indígenas pues siguen gestionando su territorio y nosotros pues hemos visto que esa gestión ya al tener este contexto multiescalar y multiactor pues se da en dos ejes discursivos como nosotros hemos identificado, por un lado pues lo que mencionábamos del extractivismo y por el otro la conservación, entonces identificamos una tensión allí y por el otro lado también un eje discursivo frente a la dependencia o si genera más dependencia o si genera más autonomía por parte de los pueblos indígenas de poder gestionar su territorio. Entonces, pues justamente nuestro objetivo general es analizar esos escenarios, primero preguntarnos cuáles son esos escenarios estratégicos para luego poder analizarlos y ver justamente cómo se dan esos procesos de gobernanza, cómo si tenemos una gobernanza compartida, una gestión compartida o una gestión multinivel que digamos que son conceptos que estamos enmarcando en nuestro marco teórico e identificar los alcances, los avances, los retos, las limitaciones que tiene este relacionamiento para la gestión de los territorios indígenas. Entonces, en este pues como propuesta metodológica, pues también pues habíamos identificado la necesidad de hacer una revisión justamente de fuentes secundarias que se haría referencia a los programas y planes que están puntualmente desarrollándose en los resguardos indígenas, ¿no? Que son, tenemos cinco pueblos indígenas en esta zona y pues han habido proyectos que se enmarcan dentro del marco ambiental, del mercado verde, de también conservación de áreas de bosque, nuevos productos que entran a identificarse como marcos en las cadenas de valor y bueno, identificar, como no podemos abarcar todas las propuestas, pues identificar primero cuáles serían las estratégicas y hacer esa sistematización para justamente permitir ese análisis, ¿no? En esa medida también pues habíamos pues identificado la necesidad de las entrevistas, desarrollar entrevistas semiestructuradas, que pues en este caso más por las medidas del COVID, pues vamos a iniciar de manera virtual. También teníamos pues la idea, el anhelo, ¿no? De generar una observación participativa donde pudiéramos ver justamente cómo se da esos escenarios multiactor, qué acuerdos se llegan y pues viendo justamente ejecución de diferentes programas que sabemos que están ahorita en el territorio. Sabemos que esa es una limitación, no la hemos descartado teniendo, digamos, alguna esperanza en que la situación mejore, pero sí vemos que como opción tenemos la oportunidad de vincular a investigadores locales. Esto me recuerda un poco lo que nos contaba Cristina Luna, de la co-investigación. Y pues tenemos la oportunidad de conocer personas que desde hace cinco años, al haber nosotros participado en escenarios justamente de conservación, de ordenamiento territorial indígena, pues son líderes y jóvenes que se han capacitado en el marco de estos programas y que podrían permitirnos co-investigar con ellos y generar esa coproducción de conocimiento y análisis de sus territorios. Entonces, pues esta es nuestra propuesta que estamos ahora avanzando, actualizando justamente ese estado del arte, actualización teórica y pues por supuesto que bienvenidos todos los aportes que nos brinden. Muchas gracias. Muchas gracias Mabel y Julián. Muchísimas gracias por su presentación. Vamos a escuchar a su tutora. Urpi, por favor, tienes la palabra. Sí, gracias Tere. ¿Me escuchan bien? Un poquito bajito. Se te escucha muy suavito. A ver, voy a... A ver, un rato. Ahora, ¿mejor? ¿Ahora se me escucha mejor? Se te escucha igual suavito, pero se te escucha claro. Si ponemos un poco el oído, podemos entender lo que nos dice. Ahora, ahora, ahora sí. Ahora sí. Es que no tenía el micrófono. Sí, nos pasa, nos pasa mucho. Bueno, gracias Tere. Bueno, buenos días con todos. Efectivamente, esta investigación es sumamente relevante en el sentido, como ya lo explicó Mabel, que de hecho no los conozco, es la primera vez que veo a Julián y a Mabel en vivo, a distancia, pero en vivo. Y en cuanto a los enfoques que están abordando, multiactor, multiescalaridad, multiescalar, el enfoque multiactor y la relación también con el cambio climático, que me parece que ya lo están mencionando en estos momentos, o sea, la variable del cambio climático para una perspectiva de gestión territorial sostenible. Porque, como bien lo dice Mabel, tiene dos ejes, que es el extractivismo y la conservación. Y obviamente, a nivel de conservación, los servicios ecosistémicos es uno de los frentes que hay que abordar. Y también, como lo dijo Mabel y Julián, ustedes están relevando proyectos relacionados a temas ambientales, a mercado verde, a conservación de bosques, cadenas de valor, etc. Ecoturismo también sería interesante que puedan, como una estrategia de generación de ingresos, obviamente dentro de la gestión del territorio, porque hoy en día proyectos ecoturísticos, que obviamente está, o sea, el ecoturismo o la permacultura en general son propuestas antiguas, pero que hoy en día vienen a ser muy relevantes y aplicadas justamente para poder desarrollar, no solamente promover cadenas de valor en ciertos territorios, sino promover justamente servicios que generen valor a partir del uso de tecnologías o procesos o procedimientos sostenibles y orientados al bien común en general. Entonces, también quisiera adicionar que la dependencia, es decir, que esta investigación, como lo acaban de decir, busca identificar la dependencia, o sea, si es que hay más dependencia o hay más autonomía para poder gestionar su propio territorio a partir, obviamente, de estos dos ejes. Estamos hablando del estrativismo y conservación. En ese sentido, es importante que ustedes tengan, dentro de este análisis multiactor, el enfoque de redes, es decir, el enfoque sistémico de IMAG+, I, es decir, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia ambiental desde la perspectiva de gestión del territorio. Me refiero a qué? Al sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación a nivel local, porque ustedes están, van a abordar varias, es decir, van a recabar información de varias comunidades o localidades. Entonces, dentro de las perspectivas multiactor, ustedes van a identificar, obviamente, a los actores estatales, gubernamentales, no gubernamentales, ONGs, académico, privado, sociedad civil, comunidades, etcétera. Entonces, existe dentro de esta, dentro de este, dentro de la exploración que van a hacer del marco teórico, marco conceptual, antecedentes en general, existen lineamientos de políticas públicas en fortalecer los sistemas regionales de innovación, en fortalecer los sistemas locales de innovación, entendida, ojo, la innovación como, entendida la innovación como un proceso social para desarrollar algo nuevo o mejorado. Ojo, no me refiero a la innovación tecnológica, me estoy refiriendo a la innovación en el término más amplio. Por lo tanto, por ejemplo, me puedo referir a la innovación social, que creo que es importante que ustedes lo puedan abordar desde ese enfoque o marco conceptual a la innovación social, entendida como, justamente, el cambio para generar un impacto positivo en una sociedad a partir de la generación de algo nuevo o mejorado en cuanto a algo procedimental, en cuanto a un proyecto con una metodología particular o un elemento particular nuevo o mejorado. Entonces, creo que esta herramienta ecosistémica de la innovación, pero ligada a la gestión de territorio, ligada a los servicios ecosistémicos y ligada a todo lo que ustedes quieren relevar en cuanto a mercado verde, conservación de bosques, cadena de valor, es sumamente importante, porque si estamos hablando de extractivismo y de conservación, la pregunta es, ¿se está generando innovación? ¿Para quiénes? ¿Para quién van los réditos económicos de esa innovación? ¿Hay réditos sociales, culturales, ambientales? Creo que ese sería un poco el aporte que en estos momentos, y bueno, la idea es ahondar más, reunirnos, coordinamos por correo para tener sesiones por Zoom y bueno, seguir con esto, ¿no? Gracias, Azurpi. ¿Alguien más que tenga alguna observación para el equipo? ¿Hay que llegar a decir algo? Soy Elizabeth Bravo. Ah, Elizabeth, buenos días. Sí, que tal, buenos días. Mira, hay personas que hablan sobre desposición por conservación, porque así como hay grupos económicos bien marcados que están en el extractivismo, no, no, empresas mineras, madereras y petroleras. También hay grupos transnacionales que están en el negocio de la conservación y generalmente estos producen divisiones dentro de las comunidades, por lo menos es lo que hemos visto en el Ecuador. Cuando se presentan cualquier proyecto de venta de servicios ambientales o turismo inclusive, siempre hay sectores dentro de la comunidad que se oponen porque ven como una forma de desposición, tal vez más amigable que la minería o el petróleo, ¿no? Entonces, yo creo que esos son aspectos que deberían ser tomados en cuenta en esta investigación. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, ahora muchas gracias a todos, a todas. ¿Puedo? Perdón, me gustaría agregar... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, no me estoy conectando desde mi casa, así que tengo una conexión mail estable. Sí, sí, recibí tu mail, está bien. Ah, bueno, buenísimo. Sí, yo, en realidad mi comentario iba en relación con lo que planteó, o con lo que plantearon recién, y tiene que ver justamente con esto de hay procesos que se llaman, o que se les están llamando acaparamiento verde, yo no sé exactamente si se trata o no, pero me parece que es una bibliografía que está bueno tener en cuenta para pensar estas cuestiones que en principio pueden parecer beneficiosas para el medio ambiente, para las poblaciones locales, y que pueden llegar a ser engañosas también en ese sentido. Y yo no sé, Teresa, si te molestaría que presentemos ahora en caso de que me quede sin conexión. No sé si estoy saliéndome mucho del schedule. Bueno, entonces, sí, agradecemos la participación del equipo, esperamos que las sugerencias y todo les sirvan, y que continúen trabajando con su tutora. Ellas están ahora como en una granja, y entonces están aprovechando que tienen ahora la conexión de internet, por favor, les cederemos la palabra, y vamos a reorganizar un poquito nuestro tiempo así, les pido. Bueno, entonces, vamos a presentar a Débora y Andrea, cuyo tutor es Juan Warren. No sé, no, ¿está Juan? Ah, ahí está. Sí, ahí lo veo conectado, solo que quizá no sabe que van a exponer ahora mismo. Sí, sí, acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Gracias, Juan, muchas gracias. Bueno, empezamos. No íbamos a exponer sin nuestro tutor, obviamente, no. Muy bien, adelante Andrea, por favor. Bueno, nosotros tenemos una... Eso, por favor, sí, la presentación. Sí, sí, pueden compartirla. Espérame un tantito. ¿Ustedes ven la presentación? Sí, se ve muy bien. Le podés poner pantalla grande, eso. Perfecto. Se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, yo empiezo, tenemos cinco minutos, ¿no? Sí. Bueno, nuestro proyecto se titula Avance de la frontera agrícola, Acaparamiento de tierras y Resistencia en la Amazonia Brasilera. En particular, si querés pasar al presidente, nos vamos a concentrar en las regiones amazónicas de los estados de Marañau y Tocantins, que, bueno, ahí lo he enmarcado en el mapa, hay una reducción al lado de la derecha. Y justamente el comentario que hice sobre la presentación anterior tiene que ver también con nuestro objetivo de estudio, nuestro objetivo de trabajo. Si querés pasar a la tercera, Deborah. Que tiene que ver con analizar las formas de acaparamiento de manera un poco más precisa y ver cuáles son las características de cada tipo de acaparamiento, porque si bien se habla de land grabbing o acaparamiento de tierras en general, también está este tipo de acaparamiento verde que está relacionado con la conservación del medio ambiente, con reducir las emisiones de carbono, y también con el ecoturismo, por ejemplo. Entonces, bueno, la idea es poder analizar qué es lo que está sucediendo en esas regiones, en el bioma amazónico de esos estados, y también ver cómo responden, o sea, cuáles son las formas de resistencia de los pueblos y las comunidades tradicionales en relación con esas distintas formas de acaparamiento. Esto es en el periodo 2000, 2019, incluso si podemos, bueno, 2020 también. ¿Se escucha bien? Porque escucho otra... Sí, se escucha bien, solo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Vamos a pedir que todos cierran sus micrófonos. Me parece que es Omar. Adelante. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces... No, está bien, la anterior. Entonces, lo que queríamos plantear, la siguiente, es estudiar esa relación entre esas... entre, básicamente, lo que sucede con los acaparadores, quiénes son los acaparadores, cuáles son sus características, cuáles son sus prácticas, en términos de... Las prácticas tanto no discursivas, que tienen que ver con la explotación de las naturalezas humanas y extrahumanas, que ahí tomamos a Moore, que es Jason Moore, que es la sugerencia que nos hace nuestro tutor, de pensar la explotación no solo de los seres humanos, o sea, de los dos tipos de naturaleza, y cómo eso se vincula con las lógicas de acumulación de capital. Voy a ser más breve que lo que dice la pantalla. Y también con las prácticas discursivas y las estrategias de legitimación de esos tipos de explotación y de la violencia. Entonces, esto tiene que ver justamente con esos dos tipos de acaparamiento, porque, bueno, nuestra hipótesis en principio es que los discursos en torno al acaparamiento verde son también diferentes, ¿no? Y que, por lo tanto, las reacciones ante esas prácticas no discursivas y prácticas discursivas van a ser diferentes del otro lado, ¿no? Bueno, y la relación con el Estado y los otros actores sociales de parte de acaparadores. Y del otro lado me refiero a los acaparados. Bueno, ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus identidades? ¿Cuáles son sus estrategias organizativas? Y ¿cuáles son también sus prácticas no discursivas y sus prácticas discursivas respecto de estas situaciones de acaparamiento? Y también, ¿cuál es su relación con el Estado y otros actores sociales? Ahora sí podemos pasar al siguiente. Bueno, acá hay todos los objetivos específicos, no quiero leer uno a uno, pero sí decir que esto se marca, o sea, esta caracterización de los actores y de sus prácticas se marca en el análisis de transformaciones de la región, ¿no? Entonces, bueno, hay que analizar las transformaciones del mercado de tierras agrícolas en esa zona, en ese periodo, caracterizar bien los actores, interpretar las formaciones soterritoriales, bueno, también esos conceptos que vienen de la geografía crítica, que también fue una sugerencia de nuestro tutor. Y bueno, yo ahora dejo la parte más metodológica a Débora, que ella nos va a contar esa parte. Sí, muchas gracias a todos y muchas gracias por dejarnos presentarnos ahora por las cuestiones tecnológicas y temporales que tenemos ahora. Dando seguimiento a la presentación y lo que hablaba Andrea, estamos pensando en utilizar metodologías cuantitativas y cualitativas para analizar para analizar las cuestiones de los acaparamientos de tierras y los sujetos. En las metodologías cuantitativas vamos a utilizar diversas bases de datos de Brasil, de hecho, bases de datos relativas a mercado de precios de tierras agrícolas, de distintas formas, con biomas florestales, alta productividad, etcétera, etcétera. Y también otras informaciones sobre estructuras agrarias y productivas de Instituto Brasileño Geografía Estatístico. Y en las metodologías cualitativas vamos a analizar distintos documentos del Estado, pero también de los movimientos sociales como manifestos, cartas, estatutos, este tipo de documentos de sindicatos, colectivos y movimientos sociales. Ya tenemos una base de entrevistas realizadas entre 2012 y 2019 en la zona porque hago trabajo de campo en esta zona desde 2012. Entonces, ya tengo una base de datos que no fue utilizada en otros trabajos de mi maestría, mi doctorado y mi postdoctorado. Estábamos pensando en hacer un trabajo de campo conjunto con Andrea. Andrea también tiene experiencia en trabajos de campo acá en Brasil, pero con todo el contexto de pandemia vamos solamente a entrevistar sujetos clave y que estén con conexiones. Tienes un minuto, Débora. Perfecto. Con conexiones disponibles como liderazas de algunos colectivos y movimientos sociales que ya tenemos contacto. Bueno, ya hicimos una primera reunión con nuestro tutor, Juan Warren, y ya hicimos una pequeña lista de los nombres posibles de entrevistados desde los movimientos sociales, ONGs e agencias estatales que están involucradas con los temas ambientales y agrícolas de Brasil. Este es un poco de nuestro marco bibliográfico. Y también creo que solamente iba a hacer un último comentario que la zona que estamos trabajando tiene que ver también con una delimitación regional de la Amazonía legal que llamamos acá en Brasil, que tiene que ver con varios proyectos extractivistas de recursos naturales y no solamente con la cuestión del bioma. Entonces, creo que también tenemos que plantear la Amazonía con la cuestión de la frontera, las cuestiones políticas, y no solamente mirando la cuestión de la naturaleza a partir del bioma amazónico, una vez que la expansión de la frontera agrícola y el florestamiento en Brasil está pasando en una zona de transición de biomas y no solamente ni el bioma amazónico. Muchas gracias a todos. Gracias, Débora. Damos la palabra al tutor, a Juan, por favor. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Muchas gracias a Tere, a Claxo y al CETLA por todo este trabajo que están haciendo, realmente muy interesante. Me parece muy importante este espacio de intercambio, de debate. Un poco, bueno, los comentarios que yo tengo ahora para hacer ya se los hice a las compañeras, a las dos becarias, tanto en el informe como en las reuniones que tuvimos. Pero bueno, me parece que es un trabajo muy interesante, importante para pensar justamente este proceso de avance de la frontera mercantil, ¿no? Por eso yo había recomendado esto que dije en el encuentro pasado, de retomar algunos de los conceptos de Jason Moore, ¿no? Para enmarcar este proceso de Amazonía con todas sus particularidades en un proceso más amplio, ¿no? De avance del capitalismo, del desarrollo capitalista agrario en estas regiones en búsqueda de materias primas, ¿no? O del avance de la frontera de los commodities, frontiers, que dice Jason Moore, que me parecía que marcaba que, bueno, que las compañeras fueron tomando y ya conocían un poco ese trabajo, así que lo tomaron y me parece que le podía aportar ahí una mirada teórica complementaria a la que ya venían planteando en el proyecto inicial. Lo mismo en la categoría de territorio, que aparecía de manera tangencial y por ahí darle un poco más de centralidad creo que fortalecía esta mirada con la cual ya venían trabajando ellas en sus trabajos anteriores. Así que me parece que es un trabajo, eso, bastante, o sea, muy sólidamente armado. Tenemos la ventaja de esto que comentaba Débora, que no es menor, de un corpus de entrevistas importante realizado en años anteriores, ¿no? Entonces por ahí lo que en el caso de la pandemia y la imposibilidad de ir al territorio, por lo menos en estos primeros meses, se puede subsanar primero analizando parte de ese corpus y complementarlo con algunas entrevistas virtuales, vía WhatsApp, Skype, lo que puedan conseguir con referentes tanto de las organizaciones como del ámbito estatal, donde ahí, por ahí es más vidrioso y más dificultoso, en el caso brasileño, conseguir hablar con funcionarios del actual gobierno, por la característica que tiene Bolsonaro y su gobierno, de una agresividad muy fuerte contra la zona amazónica en particular, digamos, por el avance justamente, se está exacerbando el avance contra los pueblos indígenas, quilombolas, pueblos tradicionales en la zona. Entonces es probable que haya que apostar por ahí a trabajar con exfuncionarios de gobiernos anteriores que puedan tener mayor amplitud para poder hablar sobre estos temas. Digo, esto me parece que le sirve a otros y otras becarias, digamos, ¿no? Muchas veces hablar con el funcionario actual es mucho más difícil que con el funcionario anterior y por ahí la información que te pueden dar ese informante es relativamente la misma, digamos, ¿no? Esto es una recomendación metodológica para pensar cuando uno rebota, cuando uno no puede ingresar a la esfera estatal por diversos motivos, siempre está buena esa mirada hacia, bueno, si no es el actual, bueno, ¿quién fueron los anteriores, no? Si el periodo es del 2000 al 2019, tenés una ventana de oportunidad para entrar a hablar con informantes clave que por ahí al no estar comprometidos con la gestión tienen mayor libertad para hablar y dar información, ¿no? Brasil igual es un país con mayor, tiene mucha más información sistematizada de acceso online que otros países, digo, en Bolivia es más vidrioso el acceso a esa información, hay que ir al ministerio, hay que ir a la institución, golpear la puerta, insistir, conseguir un amigo que le permita caerle bien, ¿no? Brasil es más formal y en Bolivia tenemos esa otra metodología, que las dos son válidas y hay que entender de cada, digamos, donde uno esté, o en Perú también, ¿no? Por ahí es más, en ese sentido hay que encontrar esa metodología que me parece que es muy importante tenerlo en cuenta en estos tiempos donde el acceso presencial es muy difícil, ¿no? Entonces, abusar la imaginación para llegar a la información que necesitamos, ¿no? En Brasil también una ventaja que tenían las compañeras tiene que ver con que también hay mucha sistematización de datos del lado de las resistencias populares, ¿no? Que es un caso casi único en América Latina, diría yo, de tanta sistematización de la lucha por la tierra, por ejemplo, ¿no? Como tiene la CPT, ¿no? La Comisión Pastoral de la Tierra, o el Boletín Dataluta, u otras instituciones que en otros países de América Latina hay, pero no con la envergadura por ahí que han logrado en Brasil, y eso también creo que es una ventaja para quienes están trabajando desde Brasil. Lo digo por Débora y Andrea, pero también en general por los proyectos que están anclados en Brasil y están mirando esas resistencias abajo. No quiero repetirme mucho por lo que yo ya les dije a las compañeras, quería aportar por ahí en una mirada de lo más general posible para pensar el proyecto de ellas en marco de otros debates que se están dando en otros proyectos, ¿no? Así que yo para no abusar del tiempo dejaría por acá y encantado. Gracias. Gracias, Juan. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, ahí vemos a Bruno. Adelante, Bruno, por favor. Entonces, como hablamos de una región muy similar, muy próxima, quería indicar, tal vez, algunos elementos fundamentales aquí para los procesos de expansión de la frontera que, tal vez, auxiliem, desde el punto de vista metodológico, incluso en la pesquisa de las mujeres. Creo que algunas pesquisas, inclusive, ya fueron hechas en la región para pensar la expansión del gado, la identificación de los frigoríficos, y las redes que los frigoríficos construyen, entonces, de abastecimiento, ¿no? Y eso va expandiendo a frontera agrícola para el interior. Aquí, por ejemplo, en el sudeste del Pará, esto es un dato bastante significativo para entender el mercado de terras. Enfim, los eixos logísticos, creo que es una cosa que ustedes ya consideran, ¿no? También, por ejemplo, Carajás está aquí, Ferrovia Norte-Sul, que son ferrovias que cruzan el territorio de ustedes. Las conexiones de la siderurgia con el monocultivo de eucalipto, porque, en Maranhão, particularmente, hay una conexión bastante significativa, lo que transforma fazendas en áreas de monocultivo de eucalipto para abastecer las siderurgias. Y eso, y, logicamente, los gramos, ¿no? Soja, milho y tal, que vengan principalmente del centro-oeste del Brasil. Y la segunda cuestión es si ustedes están considerando también este conceito de agua estratégica del Alfredo Wagner, que yo creo que es bastante potente para pensar todo este proceso de desregulação que favorece esta dinámica. Y, en el punto de vista de los movimientos sociales también, además de lo que ya fue colocado, pero también a consideración de redes de movilización que surgieron justamente en la área que ustedes están colocando como estudio central, que son la teia de los pueblos, la articulación internacional de los atingidos por la VAD y varios otros movimientos que no tienen necesariamente un sujeto en sí, pero una articulación de múltiples sujetos coletivos. Muy amable, Bruno. Ahí también vemos a Felipe. Felipe, por favor. Sí, muchas gracias. Otro estudio que es muy importante de desarrollo es que en Brasil hay un avance tremendo en el Congreso para regularizar la grilación de tierras, una disputa que estamos teniendo en medio de la pandemia, una fuerza tremenda de los rancheros para regularizar tierras robadas. Yo me quedé unas dudas sobre qué sentido tiene el acaparamiento que hablan, si es de concentración de tierra o de grilaje de tierra. Porque un problema que hay en esta región ahora es mucho más de concentración que probablemente de grilaje, ¿no? Una frontera de grilaje de tierra está más al oeste de la Amazonía. Ahí es una región que tiene históricamente mucha lucha con los movimientos sociales. Hay mucho asentamiento de tierra. Y lo que se está pasando, y este es un movimiento nuevo en el régimen fascista de Bolsonaro, es la transformación de los asentamientos en fazendas. Está intentando destruir los asentamientos. Estamos hablando de una región que hay más de 500 asentamientos solo en la parte del Pará. Pero está intentando distribuir títulos para individuos para la reconcentración de tierra. Además, ahí es una región que hay conceptos de frontera que se han sido desarrollados aquí, como de Otávio Velho. Es una región que se habla de la idea de frontera hace 100 años, casi, ¿no? Jason Moore lo vale la idea de historia, ¿no? Como él lo habla, incluso Brasil, una de las primeras, como hoy, estos frontiers en la costa brasileña, ¿no? De la expansión de la Cana. Pero ahí lo que yo veo es más una refronterización, un proceso perene de frontera. Porque hay, como Bruno ha hablado, la expansión del eucalipto sobre el ganado, pero en la parte de Pará, más que eucalipto, es soja. Es de ahí que hay la gran expansión de soja de Amazonía, la verdad, ¿no? Pero sobre áreas que ya eran grilladas, regularizadas, y una nueva reconcentración. Este proceso de dinámica, pienso que puede enriquecer la revisión que ustedes proponen de la idea de frontera. Yo no veo mucho Green Grab por ahí. Ahí es más Wild West. No hay muchas cosas de Green Grab. Hay pocos, hay una expansión sobre los parques, la review, Guaporé, Gurupí, en Marañón, pero es una destrucción. No es como otras partes, mismo que vamos a discutir en Rondón, que se han creado partes verdes para compensar la usina, ¿no? Bueno, eran estos comentarios. Y cómo lo ven ese cambio actual que se está pasando de la cuestión de la grilaje, que este año se van a pasar muchas nuevas regulamentaciones que van a tener impacto directo esta semana en la realidad, ¿no? sobre las formas de acaparamiento. Y eso puede ser algo importante de incorporar en la investigación. Muchas gracias, Felipe. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, por sus aportes, a Débora y a Andrea. Bueno, vamos a proceder con el siguiente grupo. Tenemos a Claudia Rodríguez y Omar Vázquez, con su tutora Silvia Molina. Adelante, por favor. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, Claudia, te escuchamos bien. Adelante. Buenos días para todas y todos. Un saludo muy cordial y agradecida por esta oportunidad para la investigación. Saludos, Omar, a mi compañero y a la tutora que no la identifico todavía, ¿no? Bueno, esta investigación tiene por título la extensión de la frontera extractivista en Venezuela, el arco minero del Orinoco, el Estado, las organizaciones paraestatales ante los pueblos indígenas en ese territorio. Nosotros partimos de una caracterización del sistema mundial como un sistema en crisis de sobreacumulación que impone a los capitales individuales esa presión para crear y buscar cada vez más oportunidades de negocio que sean rentables para la generación de ganancias, ¿no? Esta presión se ve expresada en un aumento del endeudamiento para lo cual el sistema financiero mundial facilita todas las estructuras necesarias para que estados y empresas, pues, incurren en esta correlación de mayor endeudamiento, ¿no? En esa circunstancia, en esas reglas de juego, los estados periféricos se insertan como en una situación como de dependencia con una necesidad, bueno, una estrategia de atraer cada vez capitales obligados por el pago de estas deudas externas, que es el motivo por el cual de alguna manera se justifica que los estados apliquen ciertas regulaciones o ciertos planes que van vulnerando los derechos laborales y los derechos sociales de las mayorías de las poblaciones, incluso, bueno, hasta incurriendo en la disposición de activos estatales y también de territorios de comunidades indígenas y comunidades campesinas que se van viendo cada vez más desplazadas en el mejor de los casos, ¿no? Favoreciendo el sistema de sobreexplotación de los recursos naturales y, bueno, la expansión de la frontera extractivista. En esta lógica, los estados periféricos, las economías periféricas se insertan en condiciones de absoluta dependencia ante los procesos mundiales, ¿no? Esto es lo que describe la expansión de la frontera extractivista que ha significado cada vez más la ocupación, por lo menos, de nuevos territorios, como es el caso del Arco Minero del Orinoco, que quedan supeditados a la lógica del capital, de la valoración del capital por encima de cualquier otra valoración, ¿no? Entonces, son territorios monopolizados por el capital transnacional y el capital local, que actúa en alianza con aparatos estatales, con aparatos estatales, con organizaciones para estatales. De alguna manera, es como un sistema consensuado, concertado, de relaciones de poder que va favoreciendo esta explotación de la naturaleza. Entonces, expresión de todo este sistema lo vemos reproducido en lo que es el Arco Minero del Orinoco, que es un esquema de explotación minera al norte de la Amazonía de Venezuela. Estamos hablando de más de 111 mil kilómetros cuadrados de territorio, lo que significa el 12% del territorio nacional. Y bueno, donde se encuentran los Pemón, Yecuana, Cariña, Joti, Piaroa, muchos pueblos indígenas que se van a ver, que ya están siendo vulnerados, ¿no? Desde que se está implementando el decreto del Arco Minero del Orinoco, con el 2011, ya operan múltiples empresas mixtas y hay concesiones otorgadas a transnacionales. Hay una presencia muy fuerte de unidades militares especiales de parte del gobierno que se disputan la zona y el control de las minas con organizaciones armadas para estatales, ¿no? En el mejor de los pueblos podríamos suponer que se están viviendo causados por la violencia, pero también es cierto que se están integrando como fuerza de trabajo rentable para el capital, muy subsumidos, pues, en esta circunstancia, ¿no? Lo que nos proponemos en esta investigación, el asunto central, es abordar los modos de la relación política que se establece entre el Estado, las organizaciones armadas para estatales y la frente que pueden hacer los pueblos indígenas asentados en este territorio, ¿no? Para ello tenemos, en una primera etapa, la idea es la construcción de todo este marco teórico que más o menos es gozado y todo lo que tiene que ver con la revisión histórica, por ejemplo, cómo llegaron esos pueblos indígenas hasta allá, cuál ha sido, de alguna manera, el proceso histórico de estos pueblos a nivel político y organizativo para poder después valorar lo que sería la existencia y la resistencia en ese territorio, ¿no? Y, bueno, también nos proponemos en esta primera parte hacer una revisión bibliográfica, hemerográfica, también hay muchos informes de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones ecologistas que tienen un bagaje importante y también nos proponemos iniciar ya lo que serían los instrumentos para la recolección de información. Ya en la segunda etapa sería ya todo el trabajo más de campo con la aplicación de las entrevistas y a profundidad la mayor cantidad de informantes posibles, ya sea cuerpos de seguridad, grupos irregulares, si pudiésemos llegar hasta esos ámbitos, organizaciones indígenas, organizaciones indígenas o liderazgo de las comunidades indígenas. Claudia, tienes un minuto. Un minuto, muy bien. Bueno, ya la idea en esta segunda parte es hacer toda esta entrevista y a la mayor cantidad de actores posibles y ya después, en la última parte, ya sería procesar toda la información y poder responder al problema central que nos propusimos y, bueno, las conclusiones. Y, bueno, esperamos también poder hacer, por lo menos esbozar alguna alternativa para esta región del arco minero que ya se encuentra bastante devastada. Bueno, eso es la idea general. Buenos días, Claudia. Damos la palabra a Silvia Molina, que es la tutora de esta investigación. Buenos días a todos. Buenos días, Claudia y Omar. Claudia, una muy buena síntesis de la investigación. Y realmente destaco esta investigación porque precisamente creo que es la única que tenemos desde Venezuela y de un tema que es presente, complejo en este momento, da las características inclusive de la situación económica, de la reducción de precios de petróleo y los efectos sobre la sociedad venezolana. Y además este tema particular del arco minero del Orinoco, que es claramente las muestras de cómo el capital encuentra nuevas formas para la expansión de la frontera destructiva precisamente en esta región tan particular de Venezuela en su relación con la Amazonía. El marco histórico es muy claro, lo explicó ya Claudia, es muy claro dentro de este proceso de un marco histórico que es muy importante este análisis multidimensional que están considerando, y ese análisis multidimensional que corresponde, que tienen particularmente énfasis en los procesos políticos y sociales que se están dando, pero que además destaco ese enfoque de transescalariedad entendida como esas relaciones entre los diferentes actores que se plantean en la investigación. Algunos elementos que me parece importante considerar, inclusive por esa propuesta de generar algunas alternativas, es una visión desde la demanda mundial de los minerales, y sobre todo la economía del oro que se viene, que es el único mineral que en este momento se ha fortalecido, en este momento de la pandemia, y sus efectos y su relación con este territorio. Oro, Coltan, probablemente sean los que vayan a definir mucho de lo que vaya a suceder hacia adelante en esta región. Y un abordaje que me parece que es muy importante, es precisamente las formas como establecen estos actores indígenas, esa relación con los, estos actores estatales, paraestatales, y con esa situación de violencia en esta región. Esas relaciones muestran precisamente o mostrarán hacia adelante esta complejidad de la relación de los pueblos indígenas con la incursión violenta o no violenta del capital en los territorios, y en este caso particularmente violenta, y en particular también con la relación que ellos tuvieron dentro del territorio, y también con estos, con lo que podía haber sido cierta explotación de los minerales de estos pueblos indígenas en algún momento. Realmente felicitarlos a Claudia Lomar por la propuesta, y en realidad me parece que, bueno, a partir de ahora estableceremos una relación mucho más estrecha, y mucho más diálogo, pero me parece que es una propuesta realmente que nos va a mostrar una, una parte de la Amazonía latinoamericana que, por las complejidades, en muchos aspectos, no es ampliamente conocida. Respecto al plan de trabajo, hay el plan A y el plan B claramente establecido por esta, por estas condiciones de la cuarentena. El plan A planteado por esas, como esas entrevistas, a profundidad, pero que dependiendo de la cuarentena y las condiciones que se vayan dando, me parece muy bien que ya estén claramente establecidos algo que es la parte de las encuestas. Ya el proyecto de investigación plantea un listado de actores claves que, por lo que veo, va a ser profundizado hacia adelante. Solamente considerando las condiciones de violencia, sí, entre las recomendaciones, tener mucho cuidado con los temas de riesgo, tanto de los investigadores como de los informantes que tienen en estos pasos. Y, bueno, solamente desde mi papel, empezamos un diálogo mucho más fluido inmediatamente. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Alicia. ¿Alguien más tiene alguna observación para el equipo? Bueno, agradecemos la participación de todos. Y podemos pasar al siguiente equipo, que está conformado por Luis Fernando Novoa y Daniel Severo da Silva, cuyo tutor es Felipe Milanes. Adelante, por favor. Sí, agradecemos la oportunidad de compartir nuestros proyectos. Y seguramente hay muchas intersecciones y también desafíos como este de la violencia. Estamos acá en Rondonia. Y Rondonia es una forma de cruce final, se puede decir así, de líneas de expansión, o sea, de líneas de fronteras que se encuentran. Frontera hidroeléctrica, porque acá tuvimos dos megaproyectos en el río Madera, que es el afluente más caudaloso del río Amazonas, o sea, uno de los mayores ríos en términos de caldado del mundo, y que fueron ahora represados. Y hay un proyecto de expansión de esta red hidroeléctrica para Bolivia. Entonces, allá hay una dinámica transfronteriza muy clara apuesta por los capitales privados. O sea, quién está por delante. Claro, los estados y gobiernos respectivos y sus mandatos ayudaron más o menos, pero siempre estuvieron muy conformes con ese planeamiento. Entonces, a partir de esta experiencia que ya tuvimos de las hidroeléctricas, del significado en términos de un planeamiento transnacional del territorio, haciendo una especie de anticipación de la IRSA. Entonces, acá somos laboratorios de muchas cosas, ¿no? Y tal vez un laboratorio precoce de lo que serían territorios privados regionales, o de emergencia regional, territorios empresariales, también se puede decir así. Entonces, a partir de 2019, cuando se queda muy claro que hay una estrategia de consolidación, o sea, de junción, de confluencia, como hablamos en el proyecto, confluencia de estrategias. Entonces, estamos utilizando el término de Alfredo Wagner, de agroestrategias, porque no apenas envolve, no apenas la cuestión de expansión de la producción agrícola, pero todo, toda la logística, también las adhesiones, los imaginarios, las ideologías, todo lo que comporta el término, la concepción que produjo Alfredo, estamos extendiendo esta concepción a mineroestrategias, energoestrategias, conyugadas. Entonces, estamos intentando ver en esta frontera de negocios y que se atraviesa el Brasil en dirección a Bolivia y Perú, ¿no? Y cómo están articuladas. ¿De una forma más calculada, consciente de los actores o de una forma aproximativa, acumulativa o acumulativa? Esa es una cuestión que se, solamente en la investigación se puede llegar más cerca, ¿no? Pero que hay una confluencia efectiva, que hay una convergencia y que crecientemente las ofensivas son coordinadas, como miramos el año pasado, ¿no? Y también se puede ver por las ejecuciones, por las persecuciones selectivas. Entonces, los actores, si no están combinados, están muy coincidentes, están muy pensando juntos, ¿no? Y entonces creo que la investigación puede apuntar ejemplos, situaciones límites que estamos viviendo acá, de estas confluencias de estrategias, ¿no? Acá en los territorios. Y miramos específicamente la región de Guayará y Guayaramirín, donde está apuntado el proyecto de Ribeirão, que es la tercera grande eléctrica del eje de la IRSA, que vuelve sin que sea necesario que los estados acepten formalmente el proyecto IRSA, como también no hubo necesidad de ALCA, ¿no? Para que el libre comercio se instalara en nuestros países. Entonces, el IRSA es un marco lógico, pero se va adoptando en cada región de acuerdo con las correlaciones de fuerza, con los niveles de captura de las agencias públicas, ¿no? Y de los estados en cada meso o micro región, y van avanzando. Entonces, este proyecto fascista territorial avanza a pesar o con la ayuda del fascismo político, propiamente dicho. Hay un fascismo territorial que ya lo vivimos acá algunas décadas, más específicamente a partir del 2008, cuando se instala la primera represa, después la segunda, Girao, y en 2008 la licencia de instalación de la Oceana de Santo Antonio. Y inmediatamente hay los efectos de una dictadura empresarial y ya lo sentíamos acá. Entonces, la idea es esta, recoger desde este periodo y llegando hasta 2020 con los procesos ahora amplificados por la pandemia. ¿No? Tratamos de poner, no estaba en el proyecto original, pero tratamos de hacer los ajustes, Teresa. Y ahí pusimos el escenario de la pandemia como un agravador, como un catalizador de todas las ofensivas, porque ahora están más libres los depredadores, estos actores económicos, se sienten con mucha libertad de acción, la poca fiscalización está sobre cerco, sobre acusación, sobre amenaza, ¿no? O inoperante, ¿no? Entonces, están se sintiendo muy sueltos, muy a voluntad para hacer de matamiento, de florestación, amenazas y asesinatos, ¿no? Entonces, y junto con eso, la propia pandemia atacando los propios territorios que no tienen ninguna unidad de atención, las unidades de salud que existían en los territorios indígenas o en las riberas del río, fueron desarticuladas, hubo desinversiones en estos años, entonces, este es el llamado doble o triplo de cuádruple riesgo que están sufriendo acá los pueblos y la idea es que ellos tengan capacidad de señalar respuestas. Estamos mirando cómo en el escenario de la pandemia podemos mirar cómo estas respuestas fueron descontinuadas o cómo están siendo reformuladas respuestas colectivas, sectoriales, intersectoriales, en este escenario nuevo de mucho riesgo, cómo están se articulando a nivel nacional, local, internacional. Yo creo que la investigación es parte solidaria, parte militante de este conjunto de respuestas que tenemos que dar muy prontamente. Daniela puede hablar de la parte de cómo vamos a hacer las comunicaciones, las investigaciones más directas. Perfecto. Daniela, tienes un minuto y medio para terminar. Oh, perdón. Buen día. Buen día a todos. Bueno, voy a intentar ser breve y dentro de este contexto que el profesor Novo nos presentó, es importante pensarmos cómo los indígenas, los pueblos indígenas y ribeirinos, ellos percebem estos procesos desestructurantes que vienen acontecendo. Por ejemplo, el contexto de las hidroeléctricas que es muy fuerte aquí en Rondonia, aquí en nuestro estado. Y dentro de la conjuntura que nosotros vivimos de la pandemia que asola el mundo, algo global, aquí la intensificación de este proceso viene sucediendo de forma más intensa porque las fiscalizaciones acaban ficando más frotas en lo que tange a IBAMA, a FUNAI y los pueblos indígenas vienen sentiendo estos elementos de forma intensa, porque grileiros, garimpeiros, eles no ven cumpliendo con la cuarentena y eso viene atuando, viene emergiendo de forma intensificada nos pueblos indígenas, haciendo con que muchos de ellos fiquen en estabilidad, con que peguen los vírus también, y nosotros tenemos una cuestión de salud y tenemos también cuestiones vinculadas y ligadas al territorio, en relación a grilaje, y la cuestión de la madera también, que es algo muy fuerte aquí en nuestro estado, entonces, tenemos una serie de problemáticas que se intensifican con la conjuntura actual, con el COVID, por causa de las fiscalizaciones que se forman más fronchas. En relación al contato, como vamos hacer este mapeamiento de los pueblos atingidos, pretendemos realizar una comunicación con algunos órganos, Canidé, CIMI, MAB también, el Movimiento desatingidos por barragens que possibilitarán posteriormente contatos para possibles entrevistas con aquellos afectados, liderazos indígenas o ribeirinos que encontram en esas áreas ya mencionadas por el profesor Novoa. Una otra posibilidad, claro que irá depender da conjuntura del desenvolvimiento del virus tanto a nivel global como a nivel local, va a ser a realización de un plano B no sentido de realizarmos al fin do proceso una oficina donde nos trocaríamos dados informes desses agentes envolvidos serían colocados a percepción a todos un proyecto muy importante que también están están conseguiendo repensar a partir a partir de los efectos del COVID. Hay un diálogo, yo veo, de este proyecto, junto con el trabajo de Bruno y recé-presentado también de la Débora y de Andréa. Estas dos regiones, estas dos pontas de la Amazónia son los lugares más violentos de la Amazónia brasileña y que también tengo, yo veo, de mayor potencial teórico crítico para discutirmos lo que está sucediendo en la Amazónia hoy en términos de expansión capital y producción de violencia. Además de ser universidades locales, en Marabá y Porto Velho, no significa que no haya trabajos de universidades en la Amazónia. Há muchos años hay trabajos en Belén y Manaus. Acontece que, sobretudo en Manaus, son muy conservadores y fueron universidades creadas por la dictadura. A diferencia es tener trabajos en universidades en lugares de conflicto, de mucha tensión y muy perigosos. En ese sentido, yo creo que ellos conseguiron también... A gente estaba discutiendo sobre cómo trabajar diante de esta violencia. Esa solución que a Daniel colocó de mostrar voces que están invisibilizadas diante de estos proyectos. Esa es muy importante. Hay condiciones de hacer eso en este momento, a través de redes con el CIMI, con la Carindé y con las asociaciones de los pueblos indígenas. Hoy, hoy, recibió mensajes directos de los caritianos, un pueblo indígena directamente afectado allí, desesperados, relatando los efectos de la contaminación de COVID ya en las aldeías, que fue llevada por el gobierno federal, a través de esta pequeña ayuda de curso que los indígenas están teniendo. Y creo que el trabajo tiene un potencial teórico rico también para discutir las ideas de la frontera, como ha aparecido en la frontera de expansión del capital. En este caso específico, en Rondónio también, es interesante ver que hay un proceso muy antiguo, histórico, que viene de la dictadura militar y de la invasión de la Amazón, de ocupación y de tensionamiento, y como este lugar va se reconfigurando como un lugar de estado de excepción permanente. Rondónio y Marabás fueron los últimos lugares en Brasil a volver a la democracia después de la dictadura. Y al mismo tiempo que Rondónio es el primer expoente del fascismo en Brasil en la Amazón. Entonces creo que el bolsonarismo comenzó antes allí, es más intensificado allí en otros lugares. Entonces creo que estoy muy interesado en ver los resultados. Creo que hay una contribución muy importante para enfrentarnos este momento. Parabéns por el proyecto. Muchas gracias, Felipe. Gracias a Luis y a Daniel también. Vamos a pasar con la presentación del siguiente proyecto. Tenemos a Nelson Bernal Dávalos, cuyo tutor también es Felipe. Nelson, te escuchamos, por favor. Excelente. Entonces, también muchas gracias, entonces, por la oportunidad, también por la beca, agradecer a CED, a Claxo, ¿no? Bueno, yo coloqué el siguiente título, la investigación. Consecuencias de la explotación amazónica, migración y pérdida cultural de un pueblo indígena. Es el caso concreto del pueblo mozete en Bolivia, ¿no? Los que son nacidos en Bolivia y quizás visitaron estas tierras, ya sabrán que varios pueblos indígenas que habitan esta área, ¿no? Viven principalmente de la caza, la pesca y la agricultura. Y estas actividades están destinadas principalmente a la subsistencia de las familias. Pero sin embargo, en los últimos años, ¿no? Estas comunidades indígenas, estos indígenas fueron víctimas, ¿no? De algunos colonos y agricultores que a través de diversas estrategias se vinieron apropiando de sus tierras, ¿no? En este contexto, ¿no? Algunos pueblos, como es el caso de los mozete, solo pueden observar esta constante degradación ambiental de su territorio. Así también los van forzando a dejar sus tierras, ¿no? Como una medida para enfrentar esta situación. En este sentido, estaríamos hablando que este pueblo ingresaría a un proceso de etnicidio, ¿no? En este sentido, el presente proyecto, ¿no? Pretende entender cómo esta gente, ¿no? Está migrando de sus áreas de origen. Y cómo la cultura influye en esta migración, ¿no? Así también cuáles son los medios que facilitan este desplazamiento. Es así que nos hemos, bueno, he planteado el siguiente objetivo general, ¿no? El cual hemos, lo he ido reformulando en coordinación con mi coordinador. Y quedó de la siguiente forma. Analizar cómo la migración del pueblo mozete está mediada desde la cultura, ¿no? Y qué aspectos de la misma construyen esta relación de migración. Especialmente en lo que respecta a la memoria de un lugar y algunos aspectos relacionados con el territorio o la territorialidad. Para que quede un poco más claro, algunos estudios algo similares se han realizado en el Brasil. Quizás algunos compañeros ya los conocen. Es el caso realizado por Yurema Machado, ¿no? Una tesis de doctorado que la ha terminado el año pasado. Y otros estudios específicos, el caso del pueblo Tuxá y el caso de los Pancararo en el nordeste brasileño. Bueno, Yurema Machado, ella nos muestra, ¿no? Analizando la realidad de los patasho o hay allá. Cómo el tabaco y el uso de la pipa se han constituido en elementos fundamentales para este pueblo. Ya que este, en un momento habiendo perdido su territorio, los permite a partir de recuerdos conectarse con sus antepasados. Reafirmando de esta forma aspectos importantes de su cultura. En el caso de los Tuxá, un trabajo realizado por Antonio Fernández y conocido, ¿no? En el Brasil como Dinamán Tuxá. Y un primo de él, Felipe Sotomayor, ambos estudiantes de la UNB. Muestran cómo este pueblo, tras ser reasentados tras la construcción de una hidroeléctrica también, la hidroeléctrica Luis Gonzaga en Bahía, provocó una división del pueblo y así también un quiebre cultural. Este que se intenta, ¿no?, restablecer a partir de cuatro factores. Por un lado está la cuestión del fortalecimiento cultural promovido por la educación, por una educación contextualizada. El consumo de la yurema, una bebida sagrada del pueblo, y la realización del tore. Así también, si en el caso donde ellos lo consigan, la obtención de la regularización de una tierra que está a unos 15 minutos de Rodelas, en Bahía. Entonces, más o menos lo que se quiere hacer en esta investigación es identificar esos elementos que la población Mocetén tiene para poder reafirmar de alguna forma su cultura en las áreas donde se desplazan. En este sentido, el pueblo Mocetén, ya hablando un poco de la delimitación geográfica de la investigación, se encuentra en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Benio, ¿no?, y es una población que alcanza aproximadamente unas 2.000 personas. Y considerando este, este, el área, ¿no?, de la investigación, y también mi aproximación a esta, se ha determinado trabajar con el pueblo Mocetén, asentado en la ciudad de La Paz. Las bases teóricas de la investigación están prácticamente en todo lo que es ecología política, gobernanza ambiental. Sin embargo, para poder comprender estos aspectos centrales de la investigación, ¿no?, estos aspectos más vinculados a lo simbólico, etc., esta será realizada, ¿no?, a partir de un abordaje interdisciplinado. Hablando de la metodología, esta será realizada a partir de una metodología mixta, cual y cuantitativa, ¿no?, donde se realizará la colecta de datos primarios, que serán de carácter cualitativo, y los datos secundarios de carácter cuantitativo. En relación a los datos primarios, estas serán realizadas de forma virtual, ¿no?, debido a la situación que vivimos, y serán realizadas entrevistas semiestructuradas e historias de vida, ¿no?, quiero colocar aquí o poner en énfasis que estas serán llevadas a cabo con actores e informantes claves y mediante el contacto de un articulador local, ¿no?, el que nos permitirá facilitar ese proceso de identificación de los actores, realizar las entrevistas, desplazarlos a algún área para poder realizar las entrevistas, etc., ¿no? Por otro lado, en relación, ya casi terminando, en relación al levantamiento de los datos secundarios, estas principalmente serán colectadas de instituciones públicas y privadas, ¿no?, donde se muestren algunos datos de proyectos, que sean informes o algunos folletos productivos, etc., ¿no? Esto en la medida de que puedan complementar los datos primarios y a partir de realizar esa triangulación de datos, ir fortaleciendo la información para poder tener el producto final. Bueno, muchas gracias. Entonces, quedo atento ahí a sus comentarios. Muchas gracias, Nelson. Bueno, vamos a escuchar a Felipe, que es el tutor de esta investigación. Gracias, Nelson. Y qué bien que estos diálogos que tuvimos, que han ayudado con la investigación también. Yo veo este problema de esta investigación como un dilema que se pasa por toda Diayala, ¿no? Esas migraciones indirectamente que están forzadas. No es el caso de los Tuxá, ¿no? Pero otras formas de expoliaciones territoriales y que la gente tiene que migrar para otros sitios, ¿sabes? Y hay un par de experiencias en Brasil, como estaba hablando, sobre todo de los pueblos indígenas en el nordeste, que tienen un contacto más antiguo con la colonización, de los Pancararú, los Tuxá, Pataxó, y que puede ser un diálogo teórico importante con esas experiencias andinas también, y que todavía lo veo muy poco desarrollado, ¿no? Un intercambio de teorías que se construye desde acá me parece algo muy importante. También lo había apuntado dos dificultades que tenía ahí en esta investigación. La primera, claro, el tiempo de COVID, imposible hacer la investigación en el campo, ¿no? Pero es posible intentar otros medios, como, por ejemplo, lo que Luis y Daniela van a hacer. Pero cómo hacer las entrevistas a distancia es un desafío, ¿no? Es posible, pero es un desafío real que van a tener. Y la otra cuestión, que es lo más importante, es no tener foco sobre la perda de la cultura, pero sí en la resistencia de la cultura, ¿no? Cómo desde sus culturas, ellos mirar la cultura desde un punto de vista mucho más dinámico, y cómo la resistencia para mantener juntos sueños por sus territorios, devolver, tener la cultura como una fuente de una conciencia del desplazamiento que están viviendo y como una posibilidad de reconstrucción de mundos, ¿no? El ejemplo que él ha citado Nelson de la tesis de Jurema es muy lindo, la experiencia brasileña, porque se fueron 40 años de una diáspora y que a través de la cultura pudieran mantenerse conectados en distintas partes de Brasil, que estábamos para Tachó, y justo en los 80 volver para su tierra. Y una lucha territorial que recién ha terminado, y desde esos presupuestos están reconstruyendo la cultura, ¿no? Entonces, mirar a la cultura como la fuerza, y no la pérdida, pero como la potencia de reacción. Muchas gracias, Felipe. Sí, muy importante. ¿Alguien más quiere? Silvia, por favor. Sí, adicionando a lo que había señalado Felipe, creo que es importante considerar el tema cultural como algo no estático, con las relaciones que tuvo precisamente este pueblo indígena desde la colonia, con iglesia, etcétera. Y creo que un tema que no lo señaló Nelson, pero que me parece importante destacarlo, es el tema de las actividades petroleras precisamente en este pueblo, en el pueblo mozetén, que fue el que resistió al inicio de la exploración petrolera del 2009, 2010, en Bolivia. Recalco la importancia de esto, porque en Bolivia no hay actividad petrolera en la Amazonía, entonces la resistencia de este pueblo mozetén ha sido algo particularmente importante, pero también las acciones de fraccionamiento, las comunidades, de división de las organizaciones, y los resultados hasta hoy. Esa parte del desplazamiento forzado, la presencia del Estado, que puede que no sea de la mano de la fuerza pública que se genere el desplazamiento, pero de impulsar al desplazamiento a los pueblos, me parece muy importante considerarlo para el análisis de los pueblos que han migrado, los pueblos inclusive donde se han ubicado y cuál es la relación con lo que queda en ese territorio que tuvo transformaciones radicales después de la presencia estatal boliviana con la actividad petrolera. Mi recomendación es no olvidar esta parte histórica, relativamente reciente del territorio mozetén, y también de la relación con las organizaciones indígenas regionales, el papel que tienen la Central de Pueblos Indígenas del Norte de la Paz, los acercamientos o no acercamientos a los niveles estatales, todo ese tipo de aspectos me parece importante considerar. Muchísimas gracias, Silvia. Perfecto, muchísimas gracias. Para los que somos bolivianos, es como muy importante. Débora, sí, adelante, por favor. Sí, no, es un tema encantador y también gozaría de agregar con las participaciones de los compas que hablaron anteriormente la cuestión de algunos marcos conceptuales que sería interesante para el trabajo, como hacer diferencias y similitudes de los conceptos de desplazamiento, forzado, de reasentamientos involuntarios, que es un concepto a veces utilizado por las empresas, los sujetos desplazadores, podemos decir así, y también la cuestión de la territorialización, que creo que estaría interesante para como mirar cómo estos movimientos territoriales pasan con los pueblos que son desplazados por minerías, por etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Gracias, Débora. ¿Alguien más? Bueno, muchísimas gracias, Nelson, Felipe. Y vamos a pasar a la exposición de la siguiente becaria, Elizabeth López Canelas, cuyo tutor es Juan Warren. Elizabeth, te estamos escuchando, por favor, adelante. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la posibilidad de realizar la investigación. Mi investigación se llama Ausencias presentes del Estado y la afectación a los derechos de los pueblos indígenas en la subregión de la Amazonía boliviana. Entonces, geográficamente está concentrado en el norte de La Paz, entre La Paz y Beni, donde hay una presencia importante de minería, sobre todo cooperativas mineras, legales e ilegales. Y esta presencia de minería en la zona es una presencia, digamos, relativamente antigua. La primera expansión minera que se hace está por la década de los 40, más o menos. Y ha pasado de ser desde minería privada, minería transnacional a minería cooperativizada. Se extrae oro fundamentalmente y, además de tener una presencia importante de pueblos indígenas, comunidades interculturales y poblaciones mineras. Entonces, esa es el área en la que estoy trabajando. Las preguntas de investigación que nos hemos planteado al momento de hacer la propuesta son ¿Cómo se caracteriza la presencia del Estado en el área, en esta área de estudio? ¿Cómo interviene el Estado frente a los conflictos relacionados a los derechos colectivos de los pueblos indígenas? ¿Cuáles son las dinámicas de la expansión minera y cuál es el patrón de explotación minera en esta zona en específico? ¿Y cuáles son los efectos e impactos socioambientales y territoriales de la expansión minera en las poblaciones indígenas? Nos interesa mucho el tema porque se trata de minería cooperativizada, que en realidad es gran minería. No podemos hablar de que sean las cooperativas que están asentadas, por ejemplo, en la parte occidental, en Potosí o en Orur. Esta es minería grande. En los últimos años tiene capitales chinos, capitales colombianos importantes. Hay una serie de denuncias de explotación ilegal y hay acciones interesantes del Estado que tienen que ver con presencias esporádicas, acciones esporádicas, pero sin llegar a solucionar el problema de fondo, ¿no? A pesar de que también hay una empresa para comprar el oro, no hay una regulación de precios, etc. Por otro lado, hay acciones directas de las comunidades para protegerse también. Entonces, va un poco por ahí. Y también es interesante el hecho de que, a pesar de haber zonas indígenas, a pesar de tener una normativa con relación a protección de los derechos de los pueblos indígenas, no hay una aplicación, por ejemplo, del derecho a la consulta o el tema de cumplimiento con los estudios de impacto ambiental, ¿no? Entonces, es un poco, digamos, el contexto en el que se presenta. El objetivo de la investigación es precisamente caracterizar las ausencias presentes del Estado en los conflictos e impactos que afectan derechos colectivos de los pueblos indígenas ocasionados por la expansión minera cooperativizada en las provincias de Larecaja e Iturraldi, del norte de La Paz, ¿no? Entre las referencias hemos organizado la parte teórica en tres bloques. Un primer bloque, más bien, de análisis teórico y discusión de esto que estamos denominando las presencias ausentes del Estado. Un segundo bloque, más bien, de contextualización de las políticas de desarrollo y las políticas de protección de pueblos indígenas y cumplimiento de la normativa. Y un tercer bloque, más bien, histórico de la expansión minera en la zona. A nivel metodológico, se va a realizar un análisis cuanticualitativo. En una primera parte, una sistematización de la información más bien teórica. Una revisión hemerográfica, porque estoy concentrando el estudio en los últimos 10 años. Y mucha de la información, sobre todo a nivel de las denuncias, sobre todo a nivel de los reclamos de la población, están en los periódicos, están registrados a nivel de periódicos, a nivel de noticias, más bien que en denuncias físicas reales ante las entidades correspondientes. Una revisión documental de todo lo que tiene que ver con las normativas generadas en los últimos 10 años, a nivel de políticas públicas sectoriales en minería, en agua, en pueblos indígenas aplicadas a la subregión amazónica. También una revisión documental de todos los procesos de consulta existentes o no existentes en el cumplimiento de derechos de pueblos indígenas ante el Tribunal Supremo, ante el Tribunal Electoral Departamental, y además de los permisos ambientales que deberían de existir, etc. Vamos a combinar esto con entrevistas semiestructuradas, que ya estoy en proceso de consolidación a través de WhatsApp, por las circunstancias en las que estamos, con dirigentes, autoridades indígenas de la zona, porque ya tengo un acercamiento con ellos hace un tiempo atrás, y también entrevistas con autoridades del gobierno, que eso va a demorar un poco más, va a ser un poco más complejo, pero la idea es también contar con algunas entrevistas con esas autoridades transitorias, y al final una triangulación de la información existente. Es eso. Muchas gracias, Elizabeth. Vamos a escuchar a tu tutor, Juan Warren, por favor, Juan. Hola, ¿se escucha ahí? Sí, sí. Escuchamos bien. Bueno, también el trabajo de Elizabeth es muy interesante. Bueno, ya también tuvimos nuestra reunión y estuvimos debatiendo bastante sobre el proyecto. Me parece que es clave para pensar hoy también en Bolivia, esta cuestión de la tensión entre el desarrollo, digamos, y el buen vivir, para ponerlo en algunos términos, como en algún momento se debatió desarrollo pachamamismo, de manera un poco más caricaturizada. Me parece que pone el eje de debate, Elizabeth, en esa tensión que atravesó todo el proceso, digamos, de acción colectiva en Bolivia, diría, desde los años 90, en la resistencia al neoliberalismo, donde se empezó a reemerger o empezó a reconstruirse un proyecto indígena, campesino, originario, alternativo al desarrollo capitalista, que luego cristalizó en lo que fue el gobierno de Evo Morales, como supuesto movimiento, el gobierno de los movimientos sociales, pero que cargó dentro de sí esa tensión entre desarrollo y buen vivir, ¿no? Y que después terminó definiéndose hacia el lado del desarrollo, como me parece que está pensando ahí Elizabeth, y cómo va a ilustrar en esa zona, en esa región, en transición también, justamente esas tensiones, ¿no? A partir de las políticas públicas, por un lado, de las entes de regulación, y de la mirada de ese Estado que está y no está, ese Estado presente y ausente. Ahí lo que le recomendaba a Elizabeth era retomar justamente la categoría de Estado aparente, ¿no? Zabaleta Mercado, que podía complementar un poco la mirada que ella venía planteándose de la presencia y ausencia del Estado, anclado en este análisis zabaletiano de la realidad boliviana y latinoamericana, como una sociedad vigarrada, ¿no? Donde Bolivia es pura sociedad civil, de alguna manera, y ese Estado que hace un como sí, y que supuestamente no... Hay también un debate académico y político respecto de si el gobierno de Morales rompió esa lógica del Estado aparente o no, porque García Linera tiene todo un trabajo auto... ¿Cómo se dice? Autoafirmando el desarrollo del Estado boliviano, pero que en la práctica podemos ver cómo eso no está sucediendo, sobre todo en los territorios indígenas y campesinos, que están siendo afectados por el avance de un extractivismo y un desarrollismo extractivo muy importante, ¿no? Entonces me parece que ahí la mirada de retomar ese texto de Zabaleta Mercado, contextualizándolo en la realidad latinoamericana y boliviana en particular, actual, sería muy interesante, ¿no? Ahí tomando también textos de Luis Tapia, ¿no? Y otros colegas que han trabajado sobre eso, la propia Maristela Svampa también lo ha retomado en uno de sus libros. Así que, bueno, estamos en ese diálogo con Elizabeth. Y, por otro lado, una cosa importante, que por ahí no charlamos tanto, Elizabeth, en su momento, porque a mí no me queda claro y me parece que es importante que se referencie bien en lo que va a ser tu trabajo final, que es la caracterización de este actor minero, ¿no? Que es esta mezcla de cooperativista con, o por lo menos autodenominado cooperativista, pero con una lógica de minería transnacional o con capitales transnacionales atrás, ¿no? Entonces, es importante que quede claro quién es ese actor, que lo podamos caracterizar muy bien, porque efectivamente no es la empresa minera transnacional clásica a la cual se suelen enfrentar los movimientos sociales rurales que enfrentan la megaminería en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en toda América Latina. Hay un actor muy claro que es esa minería transnacional. Bueno, ¿qué pasa cuando esa minería transnacional aparece transfigurada, ¿no? Con este andamiaje de la cooperativa minera o de cooperativismo minero, que en Bolivia tiene una impronta muy importante, ¿no? Heredera de viejas luchas o de la transformación minera tradicional de Bolivia, ¿no? La cuestión cooperativa, que uno puede ver más en la zona de Potosí, pareciera ser muy diferente, por lo que vos decís, a la que está en el norte de La Paz, pero sí, por eso es importante que tengamos muy clara esa caracterización, sobre todo para el lector ajeno a Bolivia o a la historia boliviana, ¿no? Entonces, porque es una figura compleja que después tiene que quedar muy clara, ¿no? Ahora en el proyecto estaba explicitado esta diferenciación, pero creo que va a ser uno de los desafíos del trabajo poder caracterizar bien a ese actor, digamos, contrapuesto con los movimientos campesinos e indígenas de la zona. Y por último, una cosa que también te recomendaba en el proyecto, cuando leí el proyecto, que era pensar el Estado no solo en las políticas públicas y en las formas en las cuales cumple o no la consulta libre previa informada, sino también qué hace el Estado frente a los impactos sociales ambientales de la actividad minera, ¿no? Ahí pensar cómo podemos relevar, si es que podemos, también, bueno, en el marco de la pandemia, en el marco de lo vidrioso u opaco, que es el acceso a la información estatal muchas veces en Bolivia, sobre todo cuando hay intereses en juego, ver de qué manera podemos ingresar a pensar qué está pasando con esos impactos sociales y ambientales que impactan directamente, no solo en el ambiente, sino también en esas poblaciones que están resistiendo, ¿no? Así que, bueno, por ahí van mis recomendaciones en general. Muchas gracias. Muy amable, Juan. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna observación para el trabajo de Elizabeth? Bueno, agradezco. Ah, interesante. Ah, bueno, Claudia, es que no te vemos, entonces, Claudia, adelante. Ah, interesante la coincidencia con el trabajo de la compañera y entonces hago un poco de espejo. Ese abordaje como la presencia en la ausencia de Estado me parece interesante, voy a estar atenta a los resultados. Y, bueno, tal como dijo el tutor, me preguntaba por esa caracterización de las transnacionales y la presencia de transnacionales en la zona y también, pues, de la situación armada. Si se presenta, no lo vi narrado, posiblemente no sea una situación similar a lo que sucede en el arco minero. Entonces, bueno, eso hago espejo en eso. Me parece curioso que no, que todo este asentamiento por el control de la explotación minera no lleve de la mano también unas relaciones de fuerza tanto por parte del Estado como del grupo irregulares. Entonces, este, bueno, eso era lo que quería como comentar y, bueno, felicitar a la compañera. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias. Nos pide también la palabra Neyer y luego Cristina. Entonces, Neyer, por favor, adelante. Sí, gracias. Espero me estén escuchando. Te escuchamos bien. Bueno, gracias. Algunos aportes en la idea de aportar con algunos datos que hemos manejado en algún trabajo que hemos hecho por la zona también en la minería del oro. A ver, en los antecedentes se podría considerar también que cuando se discutió la ley minera más o menos en 2011, si no me equivoco, se termina aprobando la ley minera, la nueva ley minera, se discutía si se les va a otorgar a las comunidades indígenas la posibilidad de conformar empresas mineras bajo sus propios, bajo sus propios formas, sus propias formas, digamos, de organización, digamos, porque, digamos, en la zona es un antecedente más importante sería que las comunidades indígenas en los periodos de alza de precios y ojo que estamos viendo un alza de precios digamos, muy importante desde la década del 2000 y peor en este último periodo, las comunidades indígenas se han ido acoplando a las actividades mineras, sobre todo como barranquilleros que se dicen, trabajadores que están, digamos, metiéndose al río a sacar las, a buscar las pepitas de oro haciendo el lavado, digamos, bajo esa categoría, digamos, y subordinados de esa manera a las empresas comerciales, a las propias cooperativas, que ahí están planteadas como uno de los sujetos donde su actuación es bastante, donde habría que ver bien que en realidad está escondiendo el cooperativismo, ¿no? Bueno, entonces, había la posibilidad de que a las, a las comunidades se les dé el derecho de tener actividades mineras al reconocerse su actividad en el subsuelo, porque los territorios indígenas en Bolivia no tienen esa posibilidad, los territorios indígenas bajo la figura que existe de tierras comunitarias de origen y de territorios indígena originario y campesinos que está así en las leyes, no tienen la posibilidad de acceder a derechos sobre el subsuelo, solo sobre el suelo, digamos, ¿no? Entonces, están en conflicto constante con actividades extractivas, como plantea la compañera. Ahora, algunas, algunas cuestiones que se pueden ver, digamos, ¿no? son bastante polémicas, ¿no? Como no han logrado en la ley minera acceder a la posibilidad de explotar el subsuelo ellos mismos bajo sus propias formas organizativas, digamos, han tenido que asimilarse a ratos a empresas y a formas cooperativistas. Se puede ver en los derechos mineros asignados por la zona, no muchas, pero se puede ver algunas empresas que tienen una base de comunidades, ¿no? Están ahí figurando como empresas que tienen una, digamos, una lógica individual, digamos, cuando en realidad está por detrás tal vez comunidades. Eso habría también que discutirse, ¿no? A veces pueden ser determinados grupos dentro de la comunidad. Entonces, se tiene esa situación. Yo creo que habría que discutirse en general, digamos, la idea a veces que se tiene de las comunidades indígenas como al margen de la actividad extractivista que se dice, ¿no? Como por ejemplo abocadas a la, como decía un compañero anteriormente, a la caza, a la pesca y la agricultura. Cuando en realidad por la misma dinámica de la sociedad capitalista, digamos, en la Amazonía, esta historia ya es larga y así como hay momentos donde hasta han migrado para alejarse, hay también retornos y hay un momento en que se llegan a permear las relaciones entre las comunidades indígenas y los actores capitalistas o actores con lógicas mercantiles, digamos, ¿no? Entonces podemos ver el interés de grupos indígenas de participar de la actividad minera y que se les reconozca además el derecho de hacerlo. Eso es bastante, bastante, bastante para discutir, sobre todo cuando se parte de una concepción que el indígena no participa de la economía mercantil o el indígena, digamos, está en contra de las actividades extractivistas. Eso por lo menos en el lado boliviano, digamos, hay bastante que discutir en esta situación y claro está que hay comunidades que están mucho en una situación tradicional mucho más notable pero también hay una historia bastante larga en el relacionamiento entre las comunidades tradicionales y el actor capitalista que llegó para imponerse, digamos, con su poder, con su dominio y bajo sus lógicas, ¿no? Entonces, bueno, eso es con este término. Gracias. Muchas gracias. Es muy importante lo que compartes con nosotros. Muchas gracias. Cristina, te invito a tomar la palabra y luego también lo hacemos cortito para Juan Carlos, por favor. Cristina, adelante, por favor. Gracias, Tere. Pues sí, encuentro también interesantes coincidencias con Elizabeth y sí me gustaría plantear como preguntas muy rápidas en el sentido de cómo piensa observar al Estado, porque hay como muchos elementos que se pueden tomar en cuenta y creo que delimitar un poco podría ser importante para ella. Y luego, problematizar también qué estamos entendiendo por el Estado porque es algo que también he reflexionado y creo que entender al Estado como una institución, digamos, un conjunto de instituciones coherentes, como una idea monolítica del Estado es reductor y quizá sería interesante plantear otras perspectivas en las que el Estado es más que un conjunto de prácticas que van legitimando, prácticas de ideas que van legitimando un orden en específico. En ese sentido también creo que las fronteras entre la sociedad y Estado empiezan a borrarse y entender ahí en esa perspectiva cuál es el Estado creo que podría hacer más enriquecedor. Muchas gracias, Cristina. Muy amable. Gracias. Le damos la palabra a Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Buen día. ¿Cómo estás? Adelante. Solo muy cortito, además de lo que dijo Neyer, a la compañera tal vez sugerirle una vertiente que tiene que ver con la explotación ganadera de castaña agrícola y minera en la región amazónica que tiene mucho como antecedente el avasallamiento de campesinos de ascendiente indígena andino aymara quechua sobre pueblos indígenas amazónicos y cuyo avasallamiento fue reforzado hasta el extremo durante los 14 años del gobierno de Morales. Entonces no es necesariamente el avasallamiento tradicional que conocemos transnacional, blanco, europeo, capitalista, imperialista. No, es un avasallamiento interno de grupos indígenas sobre otros reforzados desde el Estado por un supuesto gobierno popular indígena como el de Morales. Nada más, gracias. Muchas gracias Juan Carlos, muy amable. Bueno, damos por terminada la presentación de Elizabeth. Les voy a pedir un favor otra vez. ¿Se acuerdan que ayer Débora nos habló de que Milson tenía ciertas dificultades en poder participar, pero ahí se acaba de conectar? Lo siento, no pude ver tu mail porque estoy como muy metida en esto, pero Milson, si tú quieres presentar tu propuesta, te escuchamos, por favor. Buen día. Buen día a todas y a todos. Disculpen que entre así como a la reunión y me den el espacio, pero pues tengo varios compromisos laborales. Actualmente laboro con la Comisión de la Verdad y con un tipo de investigación sobre estos temas justamente de despojo a nivel nacional en el marco de la guerra y también tengo mi esposa médica trabajando en el hospital y tengo dos hijos en casa que atender. Ha sido bastante difícil atender a la reunión de ayer y hoy conseguí liberarme para poder entrar. Perfecto, gracias. Adelante, Milson, por favor. Mira, yo quisiera expresar lo siguiente, ¿no? Yo, varias de las personas que están aquí me conocen, yo he trabajado prácticamente en muchos países de América del Sur, tengo una trayectoria trabajando sobre la Amazonía y yo estoy interesado en hacer un trabajo que vaya un poco más allá de lo que conseguí en el trabajo doctoral, que es un trabajo doctoral sobre la IRSA y la Amazonía andina y más allá de la tesis postdoctoral en la cual yo traté como de pensarse las múltiples relaciones sociedad-naturaleza y las múltiples escalas que engloban procesos de conflictividad ambiental a nivel local pero que conectan con dinámicas regionales, nacionales y globales, ¿no? Entonces la propuesta actual trata un poco de la perspectiva territorial que para mí ha sido muy importante porque pues he transitado en el derecho, las ciencias políticas, la sociología, la economía y llego a la territorial porque la territorial nos permite descentrarnos un poco de lo teórico, de las teorías clásicas de ciencias sociales y de ciencias naturales y hacer algo palpable con las dinámicas territoriales y hay una fragmentación dentro de las disciplinas, ¿no? Y las dinámicas sociales, culturales, políticas, económicas, etcétera, en las disciplinas están separadas pero cuando uno las analiza territorialmente y las conflictividades que significan pues puede uno obtener otros marcos de comprensión. Entonces hay una riqueza desde la perspectiva territorial que vengo yo fundamentando en mis últimos trabajos. Esta propuesta bebe mucho en tres campos específicos, la ecología política, la geografía crítica y el pensamiento descolonial y concretamente lo que propongo un poco es una actualización del trabajo que había hecho en el 2015 con mi tesis doctoral en el cual yo trato de ver las diferentes formas de colonialidad territorial, ¿no? Yo denomino colonialidad territorial hidrocarburífera, colonialidad territorial agroindustrial, colonialidad territorial minera, colonialidad territorial ganadera, colonialidad, esos son como digamos los extractivismos para colocarlo en mis internos aunque no comparto plenamente el concepto del extractivismo por un artículo que está por ahí publicado en Claxo, lo verán ustedes. Pero entonces esos serían como los extractivismos más evidentes pero hoy en día tenemos en la Amazonía presencia de otros extractivismos tal vez menos evidentes y más complejos de comprender que tienen que ver con lo que yo denomino la colonialidad territorial del capitalismo verde, proyectos red, mercados de carbono, todo esto, turismo, la colonialidad territorial de los proyectos de desarrollo sostenible, digamos todas esas alternativas que surgen como algo alternativo y que insertan en las comunidades señas campesinas o indígenas, las que sean, en unos procesos económicos que las articulan subordinadamente las dinámicas del capital pero que continúan los procesos de desequilibrio ambiental, de desequilibrio territorial y por lo tanto enajenan a los sujetos de sus territorios y reproducen formas complejas de desplazamiento y de despojo territorial. Asimismo, hay, hay, la posibilidad de, lo que busco un poco es como un marco comprensivo de estos múltiples procesos pero comprenderlos de manera conjunta y unificada porque tengo, en mi experiencia he detectado unos problemas en la investigación tanto en, con la Amazonía pero también pasa con otras regiones del mundo y es un poco como una serie de fragmentaciones que yo identifico, ¿no? Hay una fragmentación excesiva en los marcos analíticos y en las formas como se comprenden los conflictos, como se comprenden las violencias, como se comprenden los problemas. Hay una fragmentación también muy fuerte y que es problemática en cuanto a las causas, ¿no? Entonces, si uno se enfoca en un tema minero cree que la causa es esta pero olvida que hay otro problema, ¿no? En algún momento que estuve trabajando con las organizaciones en Perú decían, ah, ¿por qué nosotros no superamos estos problemas de la minería y optamos por un desarrollo más verde como los brasileros o los argentinos con las agroindustrias de soya, ¿no? Ustedes sabrán esa no es la salida, ¿no? Entonces, también creo que hay una fragmentación entre las disciplinas, ¿no? Hay unas miradas más desde la economía, desde la sociología, desde los estudios ambientales, pero creo que esa fragmentación no nos deja percibir la complejidad y la integridad de todos estos problemas y por lo tanto las propuestas que surgen como alternativas y como transformación pues también resultan un poco pues limitadas y cercadas en unos escenarios, ¿no? Y luego último es un poco otra preocupación que tengo grande que tiene que ver con la fragmentación de las interpretaciones locales o regionales o nacionales o globales, ¿no? Yo aprendí y pues tengo un recorrido, viví 15 años en diferentes países de América Latina trabajando estos temas, estuve pues en una especie de autoexilio 15 años fuera de Colombia, pero seguí trabajando los mismos temas. a mí me preocupa como que a veces estamos muy obsesionados por los estudios de caso y claro, cuando uno está comenzando pues es importante hacer un estudio de caso, pero me interesa hacer un aporte fuerte a la investigación académica en América Latina sobre estos temas para cómo es que podemos ver entonces la complejidad completa y por eso entonces trascender hacia otros horizontes. Solamente una referencia a este libro, ustedes lo conocen, en la economía global donde nos muestra como que hay una pérdida de hábitat masivo de las sociedades en el mundo entero y que está siendo analizado de una manera muy fragmentaria, ¿no? Entonces el problema boliviano, el problema argentino, el problema de la Amazonía boliviana, el problema del norte de la India, el problema de Kenia, el problema del conflicto armado de aquí o de la guerra de allá y lo que muestra es que esta cosa es tan compleja y está tan conectada que estas fragmentaciones disciplinares o esas fragmentaciones escalares ocultan más de lo que nos permiten ver, ¿no? Entonces, hacia esto es un poco a donde va mi tesis. Metodológicamente, pues, yo bebo ya en múltiples fuentes y en múltiples metodologías voy con mucha frecuencia a la Amazonía, eso está explicitado en el proyecto que yo presenté, tengo muchas cartografías, tengo muchos videos, tengo muchas entrevistas ya realizadas, nunca estuvo pensado hacer trabajo de campo porque lo que estoy buscando con estos recursos que me da claxo es condensar una información que recolectaron los últimos cinco años para ofrecer una nueva propuesta más allá de la que se ofreció en la propuesta de doctorado y en la propuesta postdoctoral. Entonces, yo acudo a esas metodologías, son múltiples metodologías cruzadas y algo así concreto que quiero hacer es entrevistas a profundidad con expertos nacionales de cada país, ¿no? Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, que son los cuatro países que voy a trabajar. Finalmente, aquí como es que están dialogando por el tema del Estado, yo hace más de 20 años cuando comencé a trabajar pensaba que había una ausencia de Estado en las regiones de Colombia donde pasaban estos problemas que pasan igual en el resto de América Latina. Luego pensaba que era una presencia diferenciada del Estado, una presencia aparente, un Estado, entonces estos conceptos que ustedes han mencionado. Un poco yo, hoy en día, me estoy orientando lejos de una perspectiva teórica de ciencias políticas o de sociología, en una perspectiva territorial, física, material, es que en la historia del Estado y del capitalismo ellos han ido juntos y el proceso de territorialización físico, Estado y capital en Europa y después en el denominado tercer mundo siempre va de la mano. Entonces, no es Estado aparente, no es ausencia de Estado, sino para mí es un poco, es la forma de actuar del Estado y del capital. Con eso cierro. Muchas gracias. Bueno, Milson, muchísimas gracias por tu participación. Invitamos a Débora, que es su... A Denise, perdón, no sé si está Denise. Creo que ella no está porque... No, no está. ¿Alguna observación a la presentación de Milson que quieran compartir? Bueno, gracias Milson por haberte entre el cuidado de los niños y todo el trabajo. Bueno, estamos todos pasando por un proceso muy complejo igual y bueno, bienvenido siempre. Gracias por tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No pude leer el correo porque vieras que estoy acá como que el tiempo y todo lo leo luego y te contesto. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar la palabra. Les comento que tenemos que evitar que se nos cierre la sala de Zoom. O sea que ahora sí tenemos que ser muy puntuales con nuestro manejo del tiempo. Vamos a dar la palabra a Gustavo Adolfo Muñoz que tiene como tutora a Uri Vázquez. Gustavo, adelante por favor, te estamos escuchando. Sí, muy buenos días para todas y para todos. Muchas gracias a Claxo, a Cedla también por esta oportunidad tan importante para profundizar en la investigación. Estoy encontrando muy rico este espacio para retroalimentar digamos ideas. Ya acá he encontrado coincidencias con algunos, algunas participantes, con Elizabeth, con Claudia, con Cristina y creo que vamos como en una línea parecida. Urfi está por ahí, quería darle un saludito, agradecerle hasta el momento y bueno, voy a compartir acá una presentación. Me confirma por favor si la están viendo. Sí, Gustavo, ya la estamos viendo, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, efectivamente, yo me centré un poco en ese eje temático número 4 de la convocatoria de la beca, que son las formas de intervención del Estado en la ocupación y uso del territorio con este proyecto que titulé Justificaciones y Contradicciones del Estado colombiano en la expansión del capital extractivo de la Amazonía entre 2002 y 2009. Entonces, pues un poco el problema es que estamos hablando de entre un 5 y un 8% de la cuenca de la Amazonía, es el territorio que le corresponde a Colombia y que para Colombia estamos hablando de aproximadamente el 40% de su territorio, que está haciendo fruto de la expansión de múltiples fronteras sobre este territorio, las fronteras de las actividades ilícitas, de la minería, la frontera agropecuaria, la hidroenergética y también la urbana, con procesos en las capitales importantes de urbanización también. Y eso acompañado del ejercicio de múltiples formas de violencia corporativa y entendiendo allí en las corporativas también las corporativas de el narcotráfico estatales y colonial. Yo le pediría por favor, parece que hay un micrófono abierto que está generando una... ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Me parece que es Manuel, no sé, cierren sus micrófonos por favor. Muchas gracias. Bueno, entonces en ese proceso que se caracteriza por diversas formas de violencia efectivamente venidas desde corporaciones, del propio Estado y de agentes en general colonizadores, pues se presenta todo un tema de un deterioro territorial en el sentido más amplio del término, tal vez como lo enunciaba ahorita el compañero que acaba de intervenir, que incluye obviamente la población y sus usos y apropiaciones de sus territorios, ¿cierto? entonces un deterioro en el territorio y yo sí digamos entonces parto de la hipótesis de que estamos hablando de un Estado que es capitalista que tiene una contradicción inherente entonces referente a este territorio de garantizar el avance del capital en esta parte, en esta porción del país, pero además una necesidad de aparecer como legítimo. Entonces, y ahí aparece justamente el imperativo de justificación, o sea, cómo se justifica esos dos movimientos que son contradictorios dentro del Estado. Entonces, ahí pues el marco teórico básicamente y acá me refiero a cómo Saúl entiende los marcos teóricos desde una visión más paradigmática, ¿cierto? de un nivel mayor de abstracción, entonces de un paradigma hermenéutico crítico pasando a una teoría general que es donde identifico pues un punto de partida para entender el Estado como un Estado eminentemente capitalista en la variante de Klaus Hof que lo que va a decir es que básicamente pues hace parte de lo que se conoce como capital monopolista de Estado que es ese Estado que debe intervenir justamente después de las crisis del 30 del siglo pasado para que la economía continúe funcionando, entonces un Estado mucho más interventor de diferentes maneras, ¿cierto? Y así digamos el Estado de bienestar se haya desmontado, del Estado que ahora entendemos con la alianza con el neoliberalismo también continúa interviniendo, entonces un poco Klaus Hof lo que intenta plantear es ¿hasta qué punto es capitalista el Estado? O sea, ¿qué es lo que lo hace realmente capitalista? Y entonces él efectivamente va a hablar de una historicidad en la construcción de ese Estado como un conjunto de formalismos jurídicos institucionales y que van estructurándose a la par con el desarrollo del capitalismo y la producción de mercancías, ¿cierto? Pero básicamente lo que va a decir es que el Estado debe cumplir con cuatro cosas. La primera es que sean los privados los que produzcan el crecimiento económico, él lo que va a buscar a partir de eso es mantener su propia autonomía burocrática y aquí entonces hace ecos en Weber, ¿cierto? De la legitimidad a través de la racionalidad burocrática pero que para mantenerla los impuestos son necesarios o las contribuciones que deja ese proceso de acumulación capitalista pues es necesario para que la burocracia como un elemento autónomo dentro del Estado consiga reproducirse incluso. Tercero, que en las crisis el Estado deberá intervenir justamente para que no se frene el proceso de acumulación capitalista y cuarto que como no tiene una fuente de poder autónoma el Estado debe buscar una fuente alternativa de poder que la va a encontrar justamente en la legitimidad que le confieren sus gobernados y entonces ahí viene todo un trabajo simbólico de generar esa legitimidad ¿cierto? Y ahí es donde me uno con una teoría más sustantiva que digamos yo de alguna forma subordino a esa teoría general y es la teoría de la sociología de la justificación de Boltanski y Tebenot y de Boltanski Chapello que lo que hacen es explicar cómo los actores sociales en momentos de tensión deben justificar sus acciones ¿cierto? Entonces ellos van a hablar de los regímenes de justificación como aquellos puntos de apoyo normativo sobre los cuales un actor se basa para desarrollar o intervenir en algún campo en la sociedad y ellos entonces definen unas categorías específicas una de ellas tienen un minuto listo entonces serán los modos de valoración entonces cómo se valora que una intervención es grande o que tiene grandeza entonces ahí vienen unas categorías que son las categorías que voy a mirar dentro de la investigación entonces objetivo general es comprender el papel del estado colombiano en la legitimación de ese proceso de expansión mercantil los específicos van a ser identificar documentos del estado colombiano y firmados con escalas supranacionales que contienen esos lineamientos sectoriales y territoriales para intervenir la amazonía identificar esos regímenes de justificación que vienen en la teoría de Voltensky y Chapelo y finalmente hacer una especie de matriz que me permite identificar esa contradicción contradicción entonces inherente a ese estado capitalista entonces ya en lo metodológico pues es básicamente una investigación hermenéutica ¿cierto? donde lo que voy a hacer es una lectura del material empírico y ahí digamos que estamos hablando de todas las en las diferentes escalas como me lo sugería Urfi mirar la la documentación sobre política y documentos de planeación en las diferentes escalas nacional regional departamental y municipal que es lo que tenemos acá en en Colombia y mirar cuáles son esas contradicciones a la luz de las categorías pues antes ya mencionadas que son modos de evaluación del bien común qué información es pertinente en esa intervención cuáles son los objetos que se tienen en cuenta cuáles son las relaciones elementales y las calificaciones humanas de grandeza de esas intervenciones entonces hasta ahí digamos la presentación para entender un poco más ese estado ¿cierto? intentando caracterizar qué estado capitalista es el que tenemos por lo menos en Colombia y luego mirar si estas categorías pueden ser usadas para entender a nivel regional las acciones de los diferentes estados muchas gracias Gustavo vamos a dar la palabra a tu tutora Urpi por favor te escuchamos no Urpi Urpi te escuchamos por favor perdón yo a veces no soy tan tecnológica me parece porque yo estaba hablando y estaba silenciada adelante por favor ya Gustavo mucho gusto este ¿cómo estás? como les dije a los otros compañeros este cuando quieras me escribes y coordinamos reuniones por Zoom muchas gracias este en cuanto a tu investigación efectivamente tú pretendes validar la hipótesis que está está orientada justamente a identificar estas relaciones de tensión y contradicción que indicas en cuanto a las justificaciones políticas de intervención del estado que pretenden ser legitimadas dentro de este marco del proceso de acumulación del extractivismo obviamente desde la perspectiva de las políticas en la Amazonía colombiana en ese sentido como ya bien lo estás abordando desde una perspectiva multiescalar multiectoral desde un enfoque territorio asimismo también creo que debes de complementar tu análisis en función a lo que acabas de mencionar es un ratito modo de valoración del bien común es decir cuál es la voz del poblador vulnerable del poblador indígena del poblador rural de la Amazonía ahora no necesariamente indígena sino también estamos hablando de colonos estamos hablando de varios perfiles culturales dentro de este enfoque multiectoral pero desde obviamente estoy hablando desde la sociedad civil entonces creo que es importante para que puedas para que tu hipótesis la la puedas validar desde una perspectiva más una mirada más bidireccional es decir claro tú vas a abordar el papel del Estado ese es tu objetivo pero creo que también es importante para que pueda haber una contraposición en cuanto a la perspectiva de qué entiende los actores sociales en cuanto a la población vulnerable o capital social qué entienden por por bienestar ¿me entiendes? qué entienden por bien común finalmente cuál es la cosmovisión es decir yo creo que un elemento intercultural en tu investigación es clave justamente para que puedas tener abordar o sea tener de alguna manera de manera muy exploratoria este esa mirada de la cosmovisión del poblador o sea ya yo voy a legitimar las políticas públicas del Estado para poder lograr desarrollo ya pero obviamente tu desarrollo tu desarrollo occidental extractivista extractivista de materias primas sin generación de valor agregado o con generación de valor agregado pero ¿qué me queda a mí como poblador? o sea ¿qué gano yo? ¿qué valor me está generando? ¿estoy siendo feliz? ¿soy feliz? tengo todo lo... a ver ¿qué significa ser feliz? para empezar ¿tener todos los servicios básicos? ¿o productivos? ¿tener mayores ingresos económicos? ¿o no necesariamente sea eso? entonces creo que me enfoque mejor dicho que una perspectiva intercultural en tu investigación no digo que obviamente te expandas en el tema pero sí considerala para que puedas para que pueda haber un contrapunto en cuanto a la lógica y al discurso desde el Estado y al discurso desde el poblador amazónico Bueno, gracias Urpi, muchas gracias ¿alguien más? tendría que ser muy cortito para que... no quiero que nos cierren el aula y que no presentemos todos todas entonces ¿alguien más? bueno, ahí tenemos Bruno por favor, Bruno adelante Bem rápido só no campo teórico a leitura de esta idea de justificación nos lleva a gente para pensar a idea de criação de consenso de desmobilización una teoría más de hegemonía un campo más de economía política y tal vez a expresión del Estado concreto en la Amazónia sea en que país for que a gente estaba hablando ella pasa por ações de legitimar actividades fuera de la ley por dentro de la ley entonces tal vez esa leitura de estado de excepción de necesidad de medidas violentas diante de expoliación y de justificar o injustificável si ellos fossem importantes también para dialogar no solo en el campo de justificación de hegemonía sino también en el campo de excepción como regra inclusive para crear nuestros ditos de regimes democráticos así mismo Bruno obrigado muchas gracias Bruno gracias Gustavo también los invito a que vayan viendo el chat porque ahí como que se están escribiendo cosas interesantes para que vayan tomando nota y puedan luego hacer los contactos que bueno ese es el objetivo de nuestro encuentro gracias muchas gracias Gustavo gracias y vamos a pasar con la presentación por favor de Manuel Bayón cuyo tutor es Narciso Barrera por favor Manuel te escuchamos sabemos que Manuel está un poco mal de la muera buenas como están la verdad es que me han operado muy bien ah bueno bueno con todo lo que puedas ahí te escuchamos adelante gracias pues yo para ser muy breve y puntual me voy a centrar en un poco la cuestión más metodológica para para un poco compartir desde ahí como como estoy afrontando el tema de la COVID decirles que soy geógrafo que llevo trabajando en la Amazonía por nueve años lo he hecho desde pues desde organizaciones como Acción Ecológica el colectivo de geografía crítica también desde universidades como el el CNDET y ahora desde desde Flax y también soy parte del colectivo de miradas críticas del territorio desde el feminismo mi trabajo ha sido sobre todo relativo al impacto de la explotación petrolera en la en la Amazonía y los gobiernos progresistas y como implementaron megaproyectos mi marco de análisis es pues desde desde el marxismo y desde el feminismo estas cuestiones territoriales para la propuesta de Flax de Claxo un poco lo que he tratado de hacer es centrarme más en la parte que transita más de mi trabajo hacia la antropología que es un tema que estoy pues hace poquito trabajando en ello y mi enfoque siempre es trabajar con historias tratar de ver lo que está más allá del aparente y de los sujetos políticos que que conforman el territorio en este caso la propuesta es para para mirar la urbanización amazónica que en el caso de Ecuador pues se configura a partir de la lógica extractiva de una parte más histórica de explotación petrolera y actualmente de unos nuevos ejes que se conforman a través de la implementación de la IRSA de una manera bastante contradictoria y también desde la apertura de la frontera minera y en el caso de esta investigación pues quiero mirar cómo esta urbanización extendida que produce este modelo extractivo pues se disputa desde los nuevos sujetos indígenas populares urbanos que están en la ciudad y cómo se configura la masculinidad en ese marco teóricamente lo que quiero mirar acá es qué aportes y qué intersecciones se puede dar entre el marxismo geográfico las teorías feministas poscoloniales y distintas formas de ver la teoría crítica alrededor de cómo se configura el espacio y metodológicamente lo voy a hacer a través de análisis territorial y de la política muy centrada en las historias de vida de los sujetos que han conformado estos espacios urbanos y una de las metodologías que quería implementar pero que creo que voy a tener que rechazar a ella transitoriamente va a ser a la metodología del mapeo del cuerpo como territorio como una manera de ver cómo se plasman emociones y trayectorias de vida en la configuración del territorio por la por la COVID pues creo que no voy a poder ejecutar talleres los he sacado temporalmente de la metodología y de los cuatro casos que tenía me voy a quedar con los dos que están más cerca de Quito la Amazonía ecuatoriana es muy fácil de acceder desde Quito en cuatro horas uno está en la parte más cercana de la Amazonía y me voy a quedar con esos dos casos son dos casos fascinantes porque uno es cómo se ha configurado un barrio de clases populares urbanas indígenas despojadas de varios procesos de tratar de acceder al asuelo urbano y que han configurado una comuna indígena urbana de tres mil familias de distintas nacionalidades incluso desde una lógica plurinacional y el otro con el que me he quedado es con todo un movimiento de resistencia a la minería que se ha dado desde la ciudad del Tena y a una explotación minera que hay cercana entonces en mi caso sí voy a poder visitar la Amazonía trasladarme desde Quito porque hay un trabajo político en Marta porque también las políticas de despojo en medio de la COVID siguen en Marta siguen este barrio indígena sigue estando amenazado de desalojo y la minería en el Tena sigue entonces bueno va a ser fácil poderme encontrar con los actores políticos porque desde varios colectivos y desde las universidades estamos dando un apoyo para mitigar estas políticas de expulsión me ha gustado mucho la cita de Milson al libro de Sasuke Sasen porque es un poco una de las de las formas de mirar desde este trabajo y desde lo que estamos trabajando en Flaxo y nada pues es un placer este grupo estas conversaciones que se están dando pues saludar nominalmente pero hay mucha gente conocida en el chat y nada creo que va a ser un espacio muy interesante de compartir y de aprender estos meses con las limitaciones que nos impone la situación pero también hay muchas cuestiones urgentes que están surgiendo alrededor de de cómo el capital y los gobiernos están utilizando este momento para profundizar las temáticas que analizamos así que para ser breve y como estamos al final lo dejo ahí gracias Manuel muchísimas gracias muy interesante bueno invitamos a su tutor a Narciso Barrera por favor te escuchamos Narciso buenas tardes buenos días todavía aquí en México es muy agradable estar participando en esta segunda sesión para mí ha sido muy rico sin embargo sí quisiera antes de dar mi punto de vista sobre lo que ha hablado Manuel yo he leído su texto su texto reformado adaptado a las condiciones he conversado con él y tenemos ya digamos un derrotero un camino sin embargo creo que yo soy la única persona que está en esta conversación que no trabaja en Amazonas por un lado que está a una distancia física y también distancia de investigación larga en relación a la Amazonía yo soy mexicano estoy en el centro del país en las montañas del centro y por lo tanto digamos todo lo que he estado escuchando para mí ha sido muy interesante pero pues hay una distancia en ese sentido lo cual me ha hecho dubitativo respecto me hizo dubitativo respecto a si aceptar o no estas tutorías son dos tutorías sin embargo las he aceptado con lo que implica ello que se tenga claro y lo he aceptado porque creo que lo que yo puedo ayudar es en moldear en recortar en hacer digamos una una asesoría que permita en seis meses tener resultados importantes porque nada más son seis meses y entonces hay que hacer una serie de recortes especialmente en la pandemia la emergencia que estamos viviendo por lo tanto seré más una persona inquisidora en ese sentido más mirando metodologías más abordando estas cuestiones que otras que pues más bien yo voy a aprender lo que he también conversado con Manuel es y con Marta que es la otra persona que voy a tutorar es hacer digamos un pequeño equipo de trabajo porque hay coincidencias en sus propuestas junto con otras que he escuchado del día de hoy y que yo ya perfilo una matriz en donde se puede hacer correlaciones no solamente geográficas sino temáticas y problemáticas que permitiría entender digamos cuál es cuál es el universo de estos 20 trabajos que permitirían entender cuáles son los abordajes y a qué se puede llegar en seis meses recuerden son seis meses entonces he escuchado aquí pues propuestas muy interesantes pero yo les recuerdo que son seis meses con pandemia y pospandemia entonces en ese sentido yo ya he platicado con Manuel y a mí la única preocupación en términos metodológicos sería repensar estas entrevistas que va a hacer de manera virtual perdón ir a hacer las entrevistas al sitio al territorio al lugar sin embargo dudo que en los próximos meses y como yo estoy viendo qué es lo que está sucediendo en el Ecuador esto sea posible yo espero que así lo haga pero entonces sí creo que sería necesario hacer una propuesta de qué tipo de entrevistas cómo cuántas a quiénes y digamos elaborar un esquema que me permita a mí entender cuál sería el universo de los entrevistados y qué digamos se podría comparar en estas en estas entrevistas centrándose en el tema digamos central que él quiere analizar que sería digamos este machismo esta nueva relación cuerpo territorio en función de jóvenes que están llegando a las ciudades o a los espacios urbanos porosos indígenas campesinos resultado de la migración y que digamos está habiendo una especie de etnogénesis una transformación identitaria de estos sujetos promovida y en resistencia frente a estos procesos extractivistas eso por un lado por el otro lado cuando se habla de esta categoría cuerpo territorio me hace necesario hablar un poco sobre algo que no he escuchado este día y que me parece que es muy importante para el Amazonas que sería los análisis ontológicos es decir territorio cuerpo mundo son expresiones de una realidad de una construcción de un mundo que es muy diverso en el caso del Amazonas y que no es un correlato con la expresión de cuerpo territorio que deviene de una reflexión moderna occidental de tal suerte que aquí lo que yo veo en estos procesos es digamos una disputa por la vida una disputa por el mundo y entonces el acercamiento ontológico permitiría entender que además de una ecología política además de una reflexión desde el pensamiento de colonial y de un planteamiento feminista es necesario agregarle esta reflexión de una ontología política esta disputa por la vida esta disputa por el mundo estas transformaciones o etnogénesis digamos como procesos culturales que se dan en estas periferias producto de todo lo que hemos estado escuchando el día de hoy el análisis de la ontología política permitiría ver cuáles son esas tensiones respecto a lo que se entiende como mundo y cuáles son estas transformaciones que los jóvenes hombres están digamos viviendo y en ese sentido reconfigurando su ser colectivo y sus propias identidades eso sería básicamente lo que quiero decir en relación a la presentación de Manuel muchas gracias muy amable Narciso muchísimas gracias muy enriquecedor muchas gracias ¿alguien más que desea compartir con nosotros? bueno el siguiente el siguiente grupo va a exponer pero la tutora recién recibió el nombramiento ayer entonces la tutora no va a comentar la la exposición porque ellos tuvieron algún problema con cumplir con los requisitos de las cartas y todo eso pero ya ya está salvado así que los vamos a escuchar a ellos y luego ellos se tendrán que poner en contacto con su tutora que es Silvia Jorge y Natividad los escuchamos por favor ¿cómo están? muy buenos días con todos y todas bueno ante todo primeramente muchas gracias por la oportunidad que nos da Claxon como comentaba Tere hemos tenido unos inconvenientes administrativos pero ya está solucionado y seguimos adelante así mismo aprovechamos el espacio para poder saludar a nuestra tutora Silvia Molina mucho gusto próximamente en este día probablemente estaremos en comunicación tanto mi persona como mi compañera de investigación bueno yo soy Jorge Paucar ingeniero de ciencias agrarias y en esta oportunidad mi compañera de investigación es la bióloga Yahuamán en un momento más también ya la van a conocer ambos somos de Perú venimos trabajando entre 13 y 17 años en temas de gestión pública ambiental cooperación para el desarrollo así como también con temas de pueblos indígenas bueno y en esta oportunidad nuestro proyecto de investigación se titula ciclos de mercado políticas económicas y marginalización de las economías propias del pueblo indígena y activo con vivo por palma aceitera y minería aurífera en dos corredores económicos de la Amazonía peruana a ver digamos para este proyecto de investigación nosotros estamos considerando digamos analizar tres elementos importantes sobre el cual podemos discutir el primero es sobre el concepto de economía propia el cual se considera como un sistema de normas valores instituciones prácticas que dan históricamente que se da históricamente en una comunidad o sociedad según lo indica Coraghi así mismo como segundo elemento tenemos a la economía indígena considerada como un concepto donde conviven dos esferas económicas la de mercado así como también la de apoyo mutuo digamos así según lo define Barr y como tercer elemento tenemos el post extractivismo donde se desarticulan o desacoplan varios circuitos económicos que para el caso peruano esto ha sido bastante estudiado por Alaiza y también Gudinas en cuanto al área de estudio nosotros nos estamos enfocando en dos corredores económicos que tienen como eje a carreteras de ingreso a la Amazonía peruana y los cuales fueron planteados hace más de 30 años con el objetivo de que se pueda promover el desarrollo local en esos territorios el primer corredor tiene que ver con la carretera marginal de la selva específicamente los departamentos de Huánuco y Ucayali y el segundo corredor implica la carretera interoceánica sur en el departamento de Madre de Dios en ambos corredores bueno digamos encontramos altos niveles de deforestación lo cual es una problemática a nivel del país así como también encontramos bastante afectación a territorios comunales en lo particular en ambos ámbitos tenemos la presencia de diversos pueblos indígenas del cual hemos seleccionado al pueblo indígena Shipibo con Ivo como digamos como aspecto dentro del proyecto de investigación la particularidad de este pueblo indígena Shipibo con Ivo es que en el primer área de estudio es decir en el ámbito de Huánuco y Ucayali son propios de esa zona en particular sin embargo en la otra proporción del área de estudio en el departamento de Madre de Dios también encontramos al pueblo Shipibo con Ivo sin embargo no son originarios de este ámbito han sido hace más o menos 50 años han sido llevados desde la zona de la Amazonía centro del país hacia el sur para que puedan digamos apoyar en temas de mano de obra o algunos procesos comerciales sin embargo con el tiempo también estas personas han conformado comunidades nativas las cuales encontramos alrededor de áreas protegidas actualmente bueno para poder continuar con nuestra pre-presentación doy paz a mi compañera Natividad buenos días buenos días con todos y todas estamos escuchando sí adelante por favor muchas gracias bueno continuando con la explicación yo voy a explicar un poco lo que esperamos de los resultados y con qué metodología pretendemos realizarlo el resultado principal que pretendemos alcanzar es caracterizar la presencia del impacto de estas políticas de desarrollo económicas en la marginalización o reorganización de las economías propias indígenas del pueblo Shipibo entonces lo que vamos a realizar metodológicamente es un análisis espacio-temporal en un rango entre el 2000 y 2019 que ejecutaremos en dos momentos el primero es un análisis que es puramente en gabinete y en función a información secundaria que lo vamos a ejecutar en la primera parte del proyecto con dos subproductos una línea de tiempo y caracterización de las primeras de las principales políticas económicas de promoción o control del impacto de ambas actividades de la minería y la palmacia etera y una línea de tiempo espacial del análisis de cambio de uso de suelo por análisis de imagen satélite a este respecto como ha explicado un poco mi compañero Jorge como venimos trabajando en el área ambiental y de desarrollo tenemos información de la ubicación y de la disponibilidad de información oficial respecto a ambas informaciones no tanto de las políticas como los resultados oficiales de imágenes satélite entonces esa constituye la primera parte en un segundo momento el plan original era contraponer dichas líneas de tiempo con la narrativa indígena a través de entrevistas e informantes clave en campo en dos comunidades del pueblo shipibo para cada uno de estos corredores y aquí elaboraríamos una línea de tiempo y un mapeo de la historia de los principales efectos de la aplicación de dichas políticas y su respuesta desde su visión como indígenas de cómo se han reorganizado y han respondido a la presencia de dichas actividades ahora en el contexto en el que nos encontramos bajo el COVID-19 esa segunda parte en un primer momento y ya que tenemos por contactos personales y profesionales una relación bastante estrecha con los líderes representantes de las organizaciones de dichos pueblos y también de los presidentes etcétera de las comunidades lo primero que vamos a hacer y lo vamos a hacer a lo largo del tiempo también es un análisis del estado actual de dichas comunidades con el COVID para saber si tienen están libres o no están libres o bajo qué nivel de presión se encuentran con respecto a la enfermedad para poder establecer si vamos a trabajar con las mismas que habíamos identificado o si no con algunas otras que son vecinas y que contienen las mismas características para esto vamos a utilizar la asesoría de los propios líderes finalmente pretendemos analizar un perdón realizar un análisis cuantitativo de las respuestas que obtengamos con relación a la visión según las respuestas por localización geográfica comunidades que estén un poco más cerca del corredor vial o unas que estén un poco más alejadas en función a la visión también según edad género etcétera porque a veces hay una visión diferenciada entre lo que responden y lo que ejecutan dentro de las mismas comunidades entre rangos generacionales y también hay informaciones complementarias según el género y luego finalmente un análisis cualitativo que responde al resultado final al que deseamos llegar que es la caracterización de las relaciones causa-efecto entre las políticas de cambio de uso de suelo y estas respuestas que estarían teniendo las economías indígenas bueno eso sería nuestro proyecto y si tienen preguntas estamos abiertos muchas gracias gracias Jorge gracias Natividad por participar seguramente esta exposición le va a servir mucho a Silvia para poder ya como centrarse en el tema si alguien tiene alguna observación Silvia hola Silvia ahora sí un gusto Natividad y Jorge Otrein realmente estamos empezando hoy el contacto de todas maneras bueno lo que me alegra mucho es que esta propuesta tiene mucha relación con la otra también en Venezuela en la parte que tiene que ver con los efectos sobre pueblos indígenas y la forma como reaccionan a actividades vinculadas con la ampliación de la frontera extractiva algunos elementos que los iremos conversando con Natividad y con Jorge en estos días es precisamente el cierta definición o ampliar un poco los conceptos de corredores de corredores de mercancías de corredores económicos que me parece importante ya que en ambos casos están tomando una obra de infraestructura las carreteras marginales de la serba y la interazánica al sur como centros a partir de los cuales otras actividades económicas son potenciadas son impulsadas o simplemente el estado cumple su rol en una parte de ejercer las primeras inversiones para estas actividades por otro lado me parece importante también que lo iremos conversando es hablar de la escala de las inversiones y esta escala de las inversiones que nos relaciona con los mercados que nos relaciona también con la fuerza de estas inversiones en actores como los pueblos indígenas que ustedes están tratando creo que un punto muy importante y que va a ser particularmente interesante es este de traslado de pueblos indígenas a otras regiones y su incorporación al mercado laboral y la forma como se incorpora en este mercado laboral solamente esto ya con la lectura más profunda del diálogo con ellos avanzaremos mucho más gracias muchas gracias Silvia muchas gracias Jorge y Natividad bueno vamos a presentar nuestra última propuesta vamos a escuchar a Marta Cecilia Moncada Paredes cuyo tutor es también Narciso Barrera adelante Marta por favor te estamos escuchando hola buenos días a todas y todos quiero agradecer muchísimo a Cedla y Claxo por esta oportunidad yo realmente estoy muy feliz de participar en este proceso he escuchado con mucha atención las presentaciones de lunes y del día de hoy y creo que en general apuntan a temas centrales de la Amazonía y en conjunto me parece que va a haber como una mirada integral y complementaria para entender la problemática tan grande de esta región yo trabajo en el campo del extractivismo ya hace algunos años en un intento de combinar la perspectiva decolonial y la ecología política principalmente sus vertientes aquí en América Latina con exponentes como Alimonda Esvampa Machado Araos sin desconocer por otro lado aportes de la ecología política y que se han comentado con frecuencia en estos dos días como los de Jason Moore a mí me parece que el concepto de commodity frontiers que lo acuña Moore captura lo que sucede en la Amazonía permite entender cómo la riqueza natural de un lugar moldea y a su vez es moldeada por la expansión socioespacial del capital reestructurando de esta manera la geografía y también no es cierto el entramado sociocultural de ese lugar este intento de poner en diálogo estos dos cuerpos analíticos a la a la perspectiva decolonial por un lado y a la ecología política por otro lado me parece a mí que yo encuentro aquí que ambos cuerpos analíticos y conceptuales como que contribuyen a deconstruir categorías y nociones hegemónicas alrededor del modelo económico social y cultural vigente por otro lado estos dos cuerpos analíticos también exploran raíces y causas comunes en el sometimiento de la naturaleza y de las formas de ser de existir y de pensar de ciertos humanos finalmente me parece que hay una complementariedad importante porque tanto la ecología política como la perspectiva decolonial ponen de relieve las prácticas y los seres humanos y no humanos que sistemáticamente han sido devaluados por la forma de organización de la vida impuesta por el capitalismo y es en este plano donde donde me he movido me interesó mucho la convocatoria que hizo la Claxo y en esta perspectiva yo quise poner en diálogo los discursos que levantan los estados de la Amazonía andina para poner en marcha proyectos extractivos de la Amazonía inicialmente había pensado en cuatro casos conversando con Narciso me hizo dar cuenta que sí efectivamente seis meses las dificultades que estamos atravesando en fin que podría ser muy ambicioso así que me voy a concentrar en el estudio de dos casos de dos casos que ya han sido bastante estudiados documentados no es mi interés adentrarme en nuevamente en eso sino que son como referencia y son el proyecto Mirador en el Ecuador que creo que también lo atopa alguna compañera el lunes lo mencionó es un proyecto es el primer proyecto de minería cielo abierto en el sur del Ecuador en la Amazonía ecuatoriana y por otro lado voy a topar un caso también en Colombia que es había pensado inicialmente en un proyecto hidrocarburífeno hidrocarburífeno en Putumayo pero en realidad me parece que ahí como que se juntan algunas variables complejas está todo el tema más fuerte de la digamos de la violencia y de la participación de grupos armados irregulares entonces esto fue un cambio que lo que lo estuve pensando en los últimos días voy a concentrarme más bien en Taraira pues Colombia que tiene que ver también con minería con oro y con resguardos indígenas en la selección de estos dos casos a los que yo los he seguido con algún detenimiento me parece que existe mucha investigación que lo soporta y que responde además a que fueron impulsados por gobiernos que decían promover posturas políticas distintas ¿cuál es mi interés entonces? yo no no pretendo como les decía volver a a explorar los impactos ambientales sociales culturales de estos casos sino fundamentalmente comparar cuáles son los discursos que provienen de gobiernos con enfoques aparentemente en términos políticos opuestos que sustentan o justifican la importancia de poner en marcha estos proyectos me interesa por lo tanto identificar cuáles son las rupturas y las paralelas que utilizan los gobiernos para promover la puesta en marcha de estos proyectos extractivos cuáles son los recursos y referentes simbólicos a los que apelan pero no me quiero detener ahí quiero poner en diálogo también a estos discursos actuales con los relatos que se suscitaron durante el proceso de conquista y colonización de la Amazonía posiblemente durante la primera mitad del siglo XX cuando los estados latinoamericanos y de la y de la cuenca amazónica andina iniciaron el poblamiento de esta región en aquel entonces no es cierto se categorías como muy centrales para impulsar el poblamiento y la colonización de la Amazonía hasta tienes un minuto por favor de acuerdo de acuerdo Tere gracias categorías centrales en ese momento era que la Amazonía era un territorio deshabitado que tenía riquezas inagotables las promesas del desarrollo y crecimiento yo creo que hay paralelas y constantes que se mantienen hasta hasta la actualidad por eso el título de la investigación que no estaba en la en la propuesta yo la titulo el regreso del dorado rápidamente para para en este minuto aprovecharlo de la metodología en realidad nunca estuvo planteado un trabajo de campo creo que me adelanté al al COVID básicamente este es un análisis de discurso no en el sentido lingüístico textual no no pretendo hacer un análisis estadístico de por ejemplo cuántas veces se repite una palabra sino básicamente un análisis de discurso entendido como el estudio de prácticas sociales políticas e institucionales que producen y asignan sentido a una determinada realidad entonces es un análisis fundamentalmente bibliográfico documental que pretende desmenuzar cuál es el sentido cuáles son los conceptos centrales que están en ciertas políticas orientaciones en leyes y en los discursos que maneja el poder para poder impulsar este tipo de proyectos me quedo ahí y muchas gracias muchas gracias Marta vamos a escuchar a su tutor que es Narciso Barrera Narciso por favor tienes la palabra mi internet está muy inestable a ver si lo logro muy sintético es lo mismo que dije anteriormente hay que acotarlo a seis meses hay que recortar digamos los instrumentos que vamos a utilizar y afinar la metodología en este caso en esta propuesta es muy interesante yo soy de trabajo de campo básicamente mi trabajo ha sido en el campo y pues contrasta lo que yo he hecho con lo que propone Marta y me parece muy prometedor y qué bueno que redujo ya después de una conversación que tuvimos sus estudios de caso y solamente ahí yo creo que valdría la pena explicitar mejor qué vamos a hacer con el estudio de los discursos cómo lo vamos a hacer cuáles serían los campos que hay que analizar cuáles serían las categorías analíticas que van a permitir compararse en estos dos casos para mirar finalmente estas supuestas similitas estas supuestas diferencias en el discurso pero que no son tan diferentes sino son complementarias en ámbitos nacionales cuyas políticas supuestamente son diferentes en ese sentido creo también que es necesario seleccionar la literatura muy bien para poder obtener la información que se tiene ya que se ha reducido esto y contrastarla con algo que dice el proyecto que me parece muy interesante que es esta idea de hacer la comparación entre lo que sucede ahora con lo que sucedió a principios del siglo XX en el marco de las la perpetuación de las de la violencia y el racismo estructural para entonces sí entender cómo estos discursos nacionalistas estos discursos de gobierno de estado lo que hacen es legitimar esta violencia y este racismo bajo novedosos procesos digamos que operan actualmente en el Amazonas yo lo que he propuesto es que tanto Manuel como Marta y un servidor tengamos una especie de mini seminario que nos juntemos los tres para que yo aprenda más sobre el Amazonas y para que podamos articular digamos circular información textos etcétera etcétera pero también para finalizar veo que hay otros proyectos que se han presentado dos compañeros colombianos recientemente en esta sesión que podrían ser otras iniciativas con las cuales se puede enriquecer el trabajo de Marta en este caso de tal suerte que pues yo sigo trabajando y próximamente pondremos fechas para nuestros mini seminarios etcétera etcétera muchas gracias muchas gracias narciso alguien más que quiera aportar algo al trabajo que hace Marta bueno bueno con esto hemos finalizado esta esta pequeña iniciativa de los encuentros de este tipo que la verdad que desde CLACSO agradecemos a CEDLA que nos ha sugerido realizar este encuentro ¿no? porque nosotros desde CLACSO usualmente lanzamos y hacemos un seguimiento de las becas pero CEDLA nos sugirió hacer un encuentro que tenga estas características donde podamos escucharnos y aportar y creo que ha sido muy muy enriquecedor muy enriquecedor lo he disfrutado muchísimo no es un tema que también sea mío pero bueno desde CLACSO manejamos todo tipo de becas espero que ustedes también hayan sido de utilidad les vamos a pasar las grabaciones en los próximos días que lo vamos a bajar a un enlace de YouTube y les voy a hacer llegar las grabaciones también tienen el acceso al espacio virtual y tienen la comunicación siempre fluida conmigo que estoy muy atenta a sus correos a sus solicitudes si faltar fallar algo en los pagos y también cosas del procedimiento de los informes y todo eso entonces les agradezco mucho desde CLACSO agradecemos mucho estamos muy entusiasmados con esta beca y bueno siempre dispuesta para lo que ustedes necesitan y bueno nos vamos despidiendo muchas gracias de nuevo un gusto y hermoso saludar y conocerlos porque no siempre yo llevo todas las becas y pocas veces conozco a los becarios la verdad y me escribo muchísimo y a veces no tengo las caras y ahora tener los rostros de ustedes ya voy a poder imaginarlos cuando me escriban los correos muchísimas gracias un saludo y estamos siempre dispuestos a apoyar en todo lo que necesiten para lograr el objetivo de esta beca hasta luego muchas gracias Tere por tu moderación gracias narciso muy amable gusto conocerte igual gracias hasta luego hasta luego gracias hasta luego chau chau